Buenas tardes a vecinos, vecinas, concejales, concejalas. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria de la Junta Municipal de Fortuna del día 16 de marzo del 2016. El primer orden del día sería la aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada del día 17 de febrero de 2016 por el Pleno de la Junta de Distrito. ¿Hay alguna observación referente al acta? Pues si no hay ninguna observación pasamos a votarla. ¿Votos a favor? Está por unanimidad. Pasamos al segundo punto. Información sobre el borrador de presupuestos de la Junta Municipal de la Fortuna. Y tiene la palabra el concejal de Hacienda, el señor Pedro Atienza. Bueno, muchas gracias señora Presidencia. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, hoy, como ha dicho la presidenta de la Junta, lo que presentamos es el borrador de los presupuestos de la Junta Municipal de Distrito de la Fortuna. Y no presentamos como otras veces un proyecto, porque una decisión que ha tomado el equipo de gobierno, también a solicitud de los grupos de la oposición, es hacer a todo el mundo partícipe en la toma de decisiones y, por lo tanto, vamos a discutir en esta primera ocasión el borrador de presupuestos para, de esta manera, recoger la iniciativa de los vecinos y vecinas que así lo estimen y también de las entidades ciudadanas y también negociar antes de su aprobación del proyecto por la Junta de Gobierno local con el resto de formaciones políticas. Antes de meterme en lo concreto de la Junta Municipal de Distrito, pero para que entendáis cuál es la filosofía de este presupuesto, voy a dar unas pinceladas generales respecto de cómo vemos nosotros desde el equipo de gobierno los presupuestos que nosotros presentamos. Se trata de unos presupuestos sociales, lo que hemos querido poner el acento es en las personas y, sobre todo, en la ayuda a los más desfavorecidos. Y destacamos principalmente las áreas sociales. Para que os hagáis una idea, por políticas de gasto, las áreas finalistas o las áreas sociales –educación, cultura, deporte, sanidad, servicios sociales y mayores igualdad– tienen un peso respecto de los gastos del 29%. Si, además, le sumáramos los servicios de administración, las juntas de distrito, participación ciudadana y cooperación, alcanzaríamos el 52% total del presupuesto. Es decir, más de la mitad de estos presupuestos los destinamos a atención al ciudadano, sobre todo al vecino más desfavorecido. El 44% del presupuesto lo destinamos a la ciudad, propiamente dicho, sobre todo, como siempre ha sido, al área de medio ambiente y de sostenibilidad, puesto que ahí está en presupuestado el cuidado de parques y jardines, la limpieza diaria o la recogida de residuos urbanos, que supone un 17% total. Hay otro cuarto por ciento que quisiera destacar de manera aparte, que es lo que dedicamos al fomento del empleo y desarrollo económico. Aquí este equipo de gobierno tiene una apuesta clara, pero dentro de sus competencias. Esta ayuda podría haber sido mayor si la Comunidad de Madrid, que es la administración competente, hubiese incrementado su dotación para que ésta sea gestionada por los municipios. No obstante, estaremos pendientes por si la Comunidad de Madrid vuelve a dar de nuevo las ayudas que quitó para la formación y para el desarrollo de fomento del empleo. Los presupuestos de ingresos en total son 164.739.115 euros. Los gastos que hemos presupuestado son 163.867.195 euros. La diferencia es porque arrastramos un remanente negativo de tesorería y tenemos que presupuestar en superávit. Remanente negativo se generó durante el periodo de crisis. Respecto de los gastos, y ya entrando más concretamente a la delegación, a la Junta Municipal de Distrito, yo creo que los técnicos de la delegación nos han aportado una fotocopia de un presupuesto desglosado de la Junta Municipal. Lo que aquí se presenta, evidentemente, son previsiones. Todo presupuesto es vivo y puede haber modificaciones. Entonces, no me voy a extender mucho, puesto que ustedes mismos, así como los señores concejales, pueden leer hacia dónde queremos ir destinando el dinero, pero sí quisiera parar y hacer hincapié en qué es lo que ha incrementado respecto del presupuesto en vigor, que es el del año 2014. Hemos incrementado, por ejemplo, la partida de reparación y mantenimiento de edificios en un 269,54%, pasando de 17.860, que era lo que estaba presupuestado en el año 2014, a 66.000 euros. El desglose, como veréis, lo tienen ustedes en las copias que han sido facilitadas. Respecto de festejos, ahí hemos incrementado en un 50%. Esta partida es mucho más amplia que propiamente los festejos de la Junta Municipal, perdón, los festejos de San Fortunato, sino que aquí van incluidos bastantes actividades de las que se desarrollan en la Junta Municipal de Distrito. También hemos incrementado las actividades culturales de 98 a 103.000 euros. Y tenemos un notable incremento en las partidas dedicadas a transferencias a entidades de vecinos, como son los premios, becas y las transferencias sin ánimo de lucro, que son propiamente las subvenciones. De ahí pasamos de 45.000 euros en el año 2014 a 98.000 euros. Es decir, la Junta Municipal de Distrito ha crecido un 11,64% en global. Respecto de las inversiones, cuya hoja también tienen ustedes, no, y esta vez sí que no es desarrollada, porque así es como se han de presentar en los presupuestos, pero sí que tengo en mi poder un pequeño desglose. Y no solamente voy referirme a las inversiones que se van a realizar desde la Junta Municipal de Distrito, sino inversiones del resto de delegaciones que se van de edificios municipales que están en el Distrito de la Fortuna. La partida de edificios y otras construcciones, por ejemplo, que ya parece reflejada en el plan cuatrienal, se va a dedicar principalmente al acondicionamiento y reforma de las deficiencias que tiene este edificio. Y también parte se va a dedicar al edificio de Fátima 14, es la dirección, ¿no? Fátima 14. Respecto de otras inversiones, sobre todo va a ir dirigido, que son los 10.000 euros que aparecen al final, va a ir dirigido a invertir en la adquisición de instrumental y material musical para el teatro. Respecto de maquinaria, instalaciones y utillajes, esa partida va a ir, sobre todo, dirigida al teatro de la Junta Municipal de Distrito, el Teatro Tierno Galván. Y de mobiliarios y enseres, sobre todo es para reposición de mobiliario de las aulas de la Junta Municipal de Distrito. Además de esto, se van a realizar otras inversiones en el barrio. Una de ellas viene vía contrato de mantenimiento de los bienes inmuebles, es decir, además de estas inversiones propias de la reforma integral de este edificio, existe una partida general en el Ayuntamiento para reformar los bienes inmuebles mediante un contrato de servicios, que no solamente va destinado a un mantenimiento ordinario, sino también se va a incluir ahí una partida del capítulo 6, es decir, del capítulo de inversiones para la reparación de los bienes inmuebles del Ayuntamiento. También hay una partida de 15 millones de euros para arreglo de los colegios públicos de Leganés y una de nuestras prioridades es precisamente el arreglo de los dos colegios que hay en la Junta, bueno, de dos de los colegios que hay en la Junta en el Distrito de la Fortuna. El prioritario para nosotros es el Gonzalo de Berceo, pero también tenemos pensado acometer con esa bolsa de 15 millones de euros el colegio público de los fríos. Respecto de deportes, ahí tenemos, aparte de actuaciones en el campo de fútbol de Fortuna, como puede ser la reparación del frontón, la reposición de proyectores de iluminación o la reparación del núcleo de vestuarios, también vamos a acometer en la ciudad deportiva Fortuna, en el edificio de enfrente, 65.000 euros en la sustitución de filtros de arena de piscina y también acometer las obras de eliminación de la isleta de la piscina de verano. Esas son, con carácter general, las grandes inversiones que pretendemos realizar en la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna. Terminar que estas inversiones se engloban en un plan cuatrienal. El total del ayuntamiento son 77 millones de euros. Eso sí, nosotros estamos diciendo que la ejecución de la totalidad va a depender de las posibilidades de encontrar financiación para los mismos. Estas que he mencionado para la Junta Municipal del Distrito sí tienen ya financiación, puesto que este ayuntamiento tiene aproximadamente unos 30 millones de euros para poder acometer de manera inmediata esas primeras obras. Y de esos 30 millones de euros, 15 millones de euros, como he dicho, los vamos a dedicar al arreglo de colegios públicos, 8 millones aproximadamente al arreglo de instalaciones deportivas, 2 millones y medio de euros, lo vamos a dedicar al arreglo de los centros de mayores y el resto de dinero a abordar otros edificios municipales, principalmente los edificios destinados a actividades culturales. En definitiva, lo que os hemos presentado es una idea de ciudad, de un modelo de ciudad que los gobiernos progresistas del Partido Socialista Izquierda Unida de Leganes ya llevamos años desarrollando. Un modelo que cree en la sostenibilidad, en el desarrollo económico sostenible, en el medioambiente, en la igualdad, en la participación ciudadana, en la educación pública, en el fomento del deporte y de la cultura, en una vida saludable y, sobre todo, también en políticas de prevención. Creemos firmemente que con este presupuesto retomamos la senda que se perdió hace cuatro años. Pero, vamos, nuestra intención, en definitiva, es hacer de Leganes, hacer de la fortuna un lugar donde vivir cada vez mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora pasamos a las intervenciones. Señor Bejarano. Sí, gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Una intervención breve, solamente para destacar dos cuestiones, dentro, en un contexto en la cual mi grupo municipal, Grupo Municipal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, por supuesto, apoya, porque además hemos sido y somos partícipes de este borrador que ha presentado el señor Atienza. Solamente decir, en primer lugar, que, como bien decía el concejal de Hacienda, es un borrador y eso significa que es modificable. De hecho, nosotros, desde el equipo de gobierno, nosotros y nosotras, lo que pretendemos es, cuando se inicie el trámite presupuestario en el Ayuntamiento de Leganes, queremos que llegue ese proyecto ya de presupuestos consensuado con el resto de grupos municipales, o al menos intentar conseguir el mayor grado de consenso posible. En esto estamos ahora mismo y, como bien dice, y decía ayer el concejal de Hacienda en otro pleno de la Junta de Distrito, estamos sin prisa, pero sin pausa. Es decir, sin prisa, porque queremos conseguir ese objetivo de consensuar, porque, como bien decía él, merece la pena cambiar las políticas del Ayuntamiento de Leganes. Lo que pretendemos con este primer borrador es, por supuesto, conseguir ese objetivo, dar un cambio cualitativo a las políticas del Ayuntamiento de Leganes y, dentro de ese cambio, por supuesto, marcarlos en un proyecto social y en un proyecto de izquierdas. Un proyecto progresivo durante los cuatro años de mandato, ir retomando y consolidar políticas sociales que tuvo este Ayuntamiento, que dejó de tenerlo recientemente en los últimos años y que, por supuesto, queremos recuperar y consolidar para nuestra ciudad. Dicho eso, una referencia expresa al presupuesto de la Junta de la Fortuna, igual en el marco que todo el presupuesto global del Ayuntamiento de Leganes, hay un aumento en las partidas importantes de esta Junta de Distrito. Es un objetivo del equipo de gobierno seguir con ese proceso de descentralización administrativa que los anteriores gobiernos de PSOE y Izquierda Unida apostaron por él y nosotros estamos convencidos que se puede conseguir, en un contexto distinto, de menos recursos, con legislaciones más restrictivas para la gestión de los ayuntamientos, pero, en todo caso, apostamos por la descentralización administrativa porque significa trasladar o acercar, mejor dicho, la Administración al Ciudadano, en este caso, el Ayuntamiento al Ciudadano. Como bien se ha dicho ahí, hay partidas importantes en el gasto corriente. También un capítulo importante para nosotros, como es el capítulo 4, un capítulo para convenios y proyectos de subvenciones con las entidades sociales. Nosotros somos absolutos defensores del trabajo conjunto con las entidades sociales. Esta ciudad la han creado no solo los distintos equipos de gobierno, sino también el trabajo social que han hecho las distintas entidades vecinales y sociales en general. Y, por supuesto, y acabo con esto, con esta primera intervención, señora presidenta, un apartado muy importante que ha presentado el concejal de Hacienda, como es el apartado de inversiones. Hay proyectos concretos para la ciudad, proyectos concretos para este distrito de la fortuna que, desde el Ayuntamiento de Leganés, por supuesto, debemos y vamos a potenciar. Por lo tanto, terminar y reiterar, poniendo en valor este borrador de presupuestos y, sobre todo, un borrador no definitivo y que, por supuesto, estamos abiertos al consenso y, por supuesto, al cambio de muchos programas y muchas iniciativas que vienen aquí para intentar conseguir ese consenso y ese acuerdo para llevarlo al pleno del Ayuntamiento de Reganés. Gracias. Muchas gracias, señor Egeo. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, solamente voy a ser escueto en mi posición. Solamente decir que, bueno, que la presidenta de la Junta de Distrito se haga entrega de la documentación a tiempo y forma para poder estudiar estos presupuestos. Indudablemente, sabemos que son borradores y nada más, se pueden mejorar, pueden cambiar, pero indudablemente en un día llegar aquí y tener aquí solamente el borrador, pues no es suficiente para poder debatir, para poder preguntar, para poder cuestionar las dudas que plantea mi grupo. Entonces, muchas veces, pues, bueno, he visto la introducción de señor Atienza, ha sido un poquito más escueta y mejor que ayer en el pleno de la Fortuna, perdón, de San Icasio. Pero, claro, hoy ha ido más al grano también. El borrador está mucho mejor presentado que ayer. Parece que han hecho caso a las críticas de ayer, que indudablemente son críticas constructivas, en ningún caso de otra forma. Pero está claro que para poder debatir bien estos presupuestos habría que mandarlos mucho antes, aunque sea un borrador. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor López. No, de momento no vamos a intervenir. Quiero escuchar. Pues buenas tardes a todos. Bueno, pues hablemos de modelo de ciudad. La señora presidenta siempre dice que ella, pues, defiende, que ella vive la fortuna y ella defiende la fortuna. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. En la pasada Junta, el vocal vecino, bueno, pues, nos preguntó por la situación de los presupuestos y nos dijo que hiciéramos un esfuerzo por, bueno, pues, negociar los presupuestos. Incidió sobre todo en los presupuestos de aquí, de la Junta de la Fortuna. Nosotros estamos preocupados viendo el primer documento que nos ha presentado el Gobierno, primero por el capítulo de ingresos. Hemos pasado, y eso lo tienen que saber todos los vecinos, de 130 millones, que estaba presupuestado para el presupuesto que tenemos actualmente, a 164 millones. Es decir, según los planes del Gobierno, vamos a subir un 25% en los ingresos. Aunque el señor Atienza, en distintos consejos sectoriales, que yo lo he estado escuchando en silencio, lo he estado escuchando, ha dicho, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver cómo conseguimos ingresar. Nosotros tenemos la sensación de que esto es un brindis al sol y que, al final, el papel lo aguanta todo. Porque justificar una subida de un 25% de los ingresos, pues, es bastante complicado. Y más en la situación que vivimos los ayuntamientos, de merma de ingresos. Es el mayor problema que tenemos en este momento de crisis las administraciones locales. Así es que, al final, uno solo le queda por pensar que hay dos vías. Si la recaudación, es decir, los ingresos corrientes, no dan, inevitablemente estamos hablando de aumentar deuda bancaria o de venta de patrimonio. Y eso, la verdad es que nos preocupa bastante, endeudar este ayuntamiento. Lo otro que nos preocupa es un defecto, digamos, que tienen los distintos gobiernos de Partido Socialista y Queronina, sobre todo, en la legislatura del año 2007 al año 2011. Y es que siempre presupuestaban esos ingresos por encima de lo que finalmente acabamos ingresando. Se presupuestaban 180 millones, 175 millones y, al final, acabamos ingresando 150, 140, 130 y tantos millones. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2011 el Partido Socialista salió del Gobierno, entró al Partido Popular y nos encontramos con un déficit de menos 30 millones de euros en caja. Por tanto, hay nuestro miedo y nuestro temor a que volvamos otra vez a las viejas políticas de presupuestar por encima de lo que realmente vamos a ingresar. En el segundo turno, espero que el señor Atienza aclare todo esto. Pero es así, fueron menos 30 millones de euros, por mucho que diga que no. En fin, esto a nivel general. Vamos a centrarnos en todo lo que es el tema de la fortuna y de la Junta de la Fortuna. Hablaba el señor Bejarano de descentralización. Bueno, para hablar de descentralización hay que decir que la fortuna siempre ha sido un ejemplo, la Junta Municipal de Distrito siempre ha sido un ejemplo de descentralización. No hay ninguna Junta de Distrito, Leganés, que tenga ese poder de autogestión, esa autonomía que tiene la fortuna. Sin embargo, es bueno recordar de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Verán, ¿por qué digo esto? La fortuna, en el último año de Gobierno del Partido Socialista, Izquierda Unida, tenía unos presupuestos que no tienen nada que ver con los 892.000 euros que ahora estamos presupuestando solo de gastos. Para que se hagan una idea, hablábamos de 2,5 millones de euros. Sin inversiones. Inversiones hablábamos de 4 millones. Ahora entramos en el capítulo de inversiones y hablamos del famoso plan urban y de lo que ha supuesto ese plan urban. Bueno, ahora entramos en eso. Cuando entró el Partido Popular decidió cambiar el modelo de gestión que había en la fortuna. Aquí tenemos un modelo descentralizado y el Partido Popular decidió que no, que todas esas partidas las centralizaban todas a través de las distintas delegaciones, a través de obras, a través del medioambiente, etcétera. Tanto Partido Socialista la Comunión por Levanés clamamos por ello. Porque para nosotros era un modelo el que había en la fortuna descentralización y no estábamos de acuerdo con que la fortuna perdiera esa autonomía. Pensábamos que esos servicios se iban a perder y al final se demostró que estos cuatro años atrás han sido deficientes en relación a lo que teníamos antes en la fortuna. ¿Qué ocurre con los presupuestos que nos vuelve a presentar el Partido Socialista? Pues, hombre, lo normal hubiera sido volver a revertir la situación a lo que había antes. Al final estábamos clamando por ese modelo descentralizado que decía usted, señor Bejarano. Bueno, pues no, no. Continuamos con lo que había. Si antes hablábamos de que la fortuna está aquí descentralizado, centralizado en la Junta Municipal, todo lo que eran servicios sociales, hablábamos de atención al inmigrante, hablábamos de temas como, por ejemplo, las clases de aprendizaje al español al inmigrante, las ayudas que salen a los inmigrantes, tema de familia, tema de integración social, juventud, ocio, tiempo libre, mayores, programación cultural, festejos, obras. Si ustedes ven hoy en día el borrador que nos presenta el Gobierno, verán que prácticamente nos quedamos con algo de programación cultural, con algo de festejos y con algo de mayores y juventud. Pero muy poquito, muy poquito. Vuelvo a decirlo, de dos millones y medio que se presupuestaba en el año 2011 a ochocientos noventa y dos mil euros. Por tanto, de creer en la descentralización, señor Bejarano, nada, nada de nada. Dicen que el presupuesto de la fortuna sube en un once coma seis por ciento, sin embargo, los ingresos crecen en un veinticinco por ciento. Es decir, que al final la fortuna no está recibiendo ese ingreso que ustedes prevén que haya en los ingresos. Es decir, no reciben ese dinero. Pero es más, yo quería también, para saber de dónde venimos, hablar del capítulo de inversiones. Han dicho ustedes una serie de previsiones, una serie de inversiones, pero yo me quiero centrar en lo que había antes y lo que hemos perdido, que eran cuatro millones de euros del famoso Plan Urban. Como ustedes sabrán, el Plan Urban era un plan que venía de fondos de la Unión Europea que, digamos, tenían que ser cofinanciados para que nos entendamos todos por parte del Ayuntamiento también. Y hemos de decir que ese Plan Urban era un plan muy completo. Se ha desarrollado algo, la parte, digamos, más social, podemos decirlo así. Pero tenía una parte muy importante, como era rehabilitación de viviendas y fachadas, que no se han hecho, soterramiento de contenedores, que no se han hecho, limpieza del cauce del río, que no se ha hecho. Tenía, por ejemplo, actividades socioculturales y deportivas que no se han hecho. Y eso ha sido con los gobiernos de PSOE y con los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, y concluyo, no es el hecho, lo digo y lo repito, ustedes desde el año 2008 estaban con la retahela del Plan Urban. Ustedes no pusieron dinero para el Plan Urban en el año 2008, año 2009, año 2011, y el Partido Popular tampoco puso ese dinero. Y el Plan Urban ha sido un 10% de la previsión que iba a tener. Y eso es así. Y ahora ustedes rebatan como quieran. Por eso digo que una cosa, es decir, yo vivo la fortuna, yo creo en la fortuna y otra muy distinta es lo que dicen los documentos. de descentralización y de vuelta a lo que era la fortuna hace cinco o seis años, nada de nada. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero de manifestar, no sé si manifestar una queja de forma que me gusta mucho a señora Tienza cuando los plenos viene que vamos a hablar de una cosa en el orden del día y hablamos de otra. Y es que hubiera estado bien poner que en vez de hablar del presupuesto de la Junta Municipal de Distritos iba a hablar del presupuesto en general, aunque ya no lo imaginábamos, porque se han hecho los distintos consejos sectores. Les también sería agradecer que a los vecinos y vecinas que se han acercado o que quieran podían tener a disposición también copias del borrador de presupuesto, no solo del borrador de presupuesto de la Junta de Distritos de la Fortuna, para que así puedan echar un ojo a la propuesta que hay para el resto de Leganés, si no tengan que andar buscándolo en internet, que lo hemos colgado en nuestro grupo, porque creo que todavía no lo ha colgado la web municipal del Ayuntamiento, o al menos hoy no lo he encontrado. En segundo lugar, plantear que desde nuestro punto de vista son unos presupuestos continuistas, no será el giro necesario para una redistribución de las cantidades para lo que realmente importa, que son los problemas de la gente, priorizando la necesidad de la ciudadanía. Continuistas en ese sentido sabemos de las limitaciones que hay en la cuestión de ingresos y también tenemos dudas sobre la recaudación de los ingresos que se ponen en el borrador del presupuesto. En algunos de los conceptos, por ejemplo, el ICIO y otros que nos parecen que están luchados y que creemos que no se corresponden con lo que se ha recaudado en los últimos años, independientemente de esos continuistas, porque, primero, no solo se mantienen los costes de la corporación, sino que aumentan los costes de los concejales y concejalas, los cargos de confianza, direcciones generales, etcétera, etcétera, de la corporación. Se mantienen los costes de publicidad y propaganda respecto a anteriores presupuestos. Ahí tampoco ha habido ningún cambio. Aumentan las partidas para trabajos que hacen empresas externas, trabajos privatizados, externalizados, no bajan. Cuando se está hablando de recuperar servicios, de la intención de remunicipalizar, etcétera. Aumentan la partida de festejos, que si bien a todo el mundo le gusta tener cuantas más actividades de ocio y en fiestas mejor, pero a lo mejor no es la prioridad social más importante y desde nuestro grupo nos preocupan a que pueden ir dedicados esos incrementos en las partidas de festejos, por lo que estamos viendo últimamente con temas como los gastos en la cubierta. Nos parece muy insuficiente la subida que hay en determinadas partidas sociales, como en la delegación de servicios sociales, educación, que si bien no suben lo necesario en mujer, por ejemplo, o mayores, salud y consumos, que no suben, que no hay subida. Tampoco hay subida para contratar a más personal allí donde más falta hace, en escuelas infantiles, mantenimiento, limpieza diaria, limpieza de edificios, en determinados sitios que si no hace bien el trabajo en el ayuntamiento está suponiendo que estamos perdiendo ingresos en urbanismo, recaudación ejecutiva, etcétera, etcétera. Nosotros estamos planteando desde nuestro grupo que se sea más ambicioso en esta cuestión y que hay que hacer un esfuerzo por ver la manera de ampliar la contratación de plantilla allí donde más falta hace y para eso hay que dotar algo de partida presupuestaria. Nuestro grupo también está planteando que hablemos de recuperar servicios externalizados que estamos viendo que se están dando un servicio de eficiente por parte de las empresas, que no se cumplen muchas veces los pliegos, que muchas veces es más barato o igual el gasto dándolo desde la gestión directa. Queremos recuperar esos servicios precisamente para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores, pero también y sobre todo para garantizar que se den unos servicios de calidad a nuestra población. No puede ser que estemos aumentando el gasto en los trabajos que realizan otras empresas y que cada vez demos peores servicios a nuestros vecinos y vecinas. En las partidas de inversiones se habla de que hay 30 millones, pero luego en 2016, en el borrador que nos han entregado, son 18 millones y pico lo que viene para este año, 30. De esas cantidades, nuestro grupo también es bastante crítico con las prioridades que se han hecho en el reparto, porque si bien se habla de que lo primero las instalaciones educativas que compartimos o deportivas, etcétera, etcétera, por ejemplo, hay inversiones muy importantes en áreas como nuevas tecnologías que creemos que no es la prioridad a día de hoy teniendo las instalaciones y las dependencias municipales como las tenemos, obteniendo que hacer muchas mejoras en los barrios que no sabemos si se van a arreglar o no, porque desde que nos entregaron el borrador de presupuesto hemos perdido desde nuestro grupo y supongo que el resto de grupos, el desglose de las partidas presupuestarias para poder ver dónde realmente se van a dedicar las cantidades para poder priorizar dónde hacen más falta y decir aquí podríamos no hacer esto o dejarlo para años futuros y dedicar este bien a otras cosas, pero como no se entregan, pues es una discusión un poco difícil de abordar, porque podemos hacer propuestas o decir cualquier cosa y se dice sí o está ahí recogido, como ha pasado en los consejos sectoriales, que entidades dicen habría que hacer esto, habría que hacer lo otro, y se dice no, no, si está ahí recogido, claro, está ahí recogido en una partida global y luego ya veremos si se hace o no se hace. Inversiones que vienen reflejadas como 7 millones para construir una segunda planta en el centro cultural de Julián Besteiro, que creemos que no es una prioridad, si bien entendemos que es un centro cultural que se queda pequeño para el barrio, no nos parece que es una prioridad gastar una cantidad de dinero tal en ampliar esa instalación cuando tenemos otros barrios que tienen falta, carencia de instalaciones culturales, deportivas, etc. No se desglosan, como decía, partidas, con lo cual no sabemos, en obras, infraestructuras, mantenimiento viario de calles, etc., etc., que barrios se van a arreglar o no, y lo hemos preguntado y se nos ha contestado, pues que en principio no hay, que no se sabe, que no hay proyecto. Para la reparación y obras en colegios, que sepan los vecinos y vecinas de la fortuna, que lógicamente no va a dar con las cantidades que se plantean para el plan a cuatro años de la legislatura, no va a dar para reparar y hacer obras en todos los colegios. No se invierte un euro en reparación en las escuelas infantiles, con lo cual el colegio ni la escuela infantil de la fortuna van a tener, más allá de las partidas que se puedan sacar de la general que hablaba el señor Atenza. No sabemos tampoco si va a haber algún proyecto de arreglos en plazas, en calles del barrio de la fortuna, etc., etc. Sin embargo, como decía, se aumentan los costes de la corporación. Nosotros planteamos que ahí sí se puede hacer un esfuerzo, y todos los grupos tendremos que hacer un esfuerzo para reducir, y precisamente para que haya liberadas partidas de dinero para otras cuestiones que son prioritarias. Este presupuesto que nos acaban de presentar supone un recorte de un 50% respecto al ejecutado en 2014. O sea, no solo con la anterior legislatura se cortó la descentralización que había y que la Junta Municipal de este barrio tuviera más competencias, sino que respecto a 2014, que ya era el final de la legislatura del Partido Popular, el recorte que supone la partida presupuestaria es un 50%, con lo cual entendemos que para el barrio no sea nada satisfactorio. Y desde nuestro grupo municipal, me gustaría que nos contestaran un par de preguntas respecto a lo que han entregado aquí hoy, que también nos concretaran, si pudiera ser, si tienen alguna idea de qué barrios, qué plazas, qué cosas se van a hacer en el barrio, más allá de lo que se ha presupuestado en la Junta de Distrito, para que lo pudieran comentar hoy aquí en el barrio. Primero, no entendemos que se suba la partida de publicidad y propaganda un 180%. Entendemos que es necesario difundir las actividades por el barrio, pero bueno, es un poco llamativo. Luego, las partidas de pliego de asistencia técnica en el salón de actos, que se puntualiza aquí, que al entrar en cultura con los demás teatros, antes no estaba incluido, igual para las programaciones socioculturales de teatralia. Imagino que las actividades de teatralia, esta partida se paga aquí, va en la programación en conjunto programada desde cultura, pero la de pliego de asistencia técnica en el salón de actos, pues no entendemos muy bien. Al entrar en cultura con los demás teatros, antes no estaba incluido la Junta de Distrito y ahora sí se incluye, porque ese cambio, y luego también, que viene reflejado ahora en el desglose, que se recupera en la jornada flamenca, con otra dotación de 18.000 euros, cuando se han estado diciendo que la jornada no se podía hacer, no se podía recuperar, pues también preguntar si ha habido un cambio en ese sentido, donde piensan realizarse eso de momento. Gracias. Señora de Castro. Lo único que quería decir es que, por parte de los vecinos, sabemos que hay una falta de consenso por parte de los partidos políticos para aprobar los presupuestos, pero sí que creemos fundamental que en este barrio, en el Distrito de la Fortuna, empiece a haber inversiones. El capítulo de inversiones para nosotros es prioritario. Creemos que ha habido un tiempo, los últimos cuatro años, que no se han hecho ningún tipo de inversión en la fortuna y creemos que se necesitan de forma urgente. No es que sea prioritario invertir en la fortuna, es que hay partidas que son más que necesarias, son urgentes. Y una de ellas es el tema de los colegios. Los dos colegios que hay en la fortuna están ruinosos ahora mismo. Creemos que la población infantil debe ser prioritaria y debe ser protegida desde ya. Y los colegios están en una situación de peligro ahora mismo. Entonces, desde la Asociación de Vecinos y como representante de los vecinos hoy aquí, les pido a los partidos políticos que den prioridad a los vecinos y no tengan ningún interés partidista y que, por favor, podamos empezar a invertir en este barrio que lo necesita en muchos aspectos. Pero, por ejemplo, en el tema de los colegios. Es que están en una situación terrible. Gracias, nada más. Muchas gracias, señora Atienza. Muchas gracias, señora presidenta. Señores y señoras concejalas, es que no sé si estáis entendiendo cuál es el sentido de lo que está pretendiendo el equipo de gobierno. Si es que este no es el final, es el pistoletazo de salida. Es que las negociaciones están comenzando ahora y ya parece que estamos marcando con algunas intervenciones el final del camino. Cuando no entramos en unas contradicciones tremendas, empezando porque aquí lo único que vale es dar golpes al equipo de gobierno, sea lo que sea. Ayer tuve una intervención general en la Junta Municipal del Distrito de San Icasio y se me criticó hasta la saciedad porque tenía que hablar de Leganés y no solo específicamente de San Icasio. Hoy, que hago lo que ustedes me piden ayer, me critican justo por hacer lo contrario. De verdad, aclarense qué es lo que quieren. Y todas sus intervenciones, que me parece muy bien, han ido hacia lo general y se han centrado más en lo general que en lo específico de este barrio. Pero es que este concejal lo único que ha hecho es atender una solicitud de todos los grupos políticos en el pleno de San Icasio de ayer. Aclarense, aclarense, señor López. No puede decir que solamente tenemos unos ingresos de 132 millones de euros, mezclando conceptos que luego le entraré a precisar, para luego decir que es que lo que tenemos es que incrementar de 790.000 euros, que era lo que tenía la fortuna, dos millones y medio de golpe. Sí, lo ha dicho. Que al menos mantengamos lo del 2011, que eran dos millones y medio. Ahora, trucos contables yo tengo. Es decir, en el 2011 estaban presupuestados también los servicios sociales. También. No hay ningún problema. A petición del Grupo ULEC, si quiere acuerdo y consenso, es tan sencillo como del millón 100.000 euros de ayuda de emergencia volver a recuperar la partida que tenía la Junta del Distrito de la Fortuna. Ahora, por ahora, y eso está abierto, lo que hemos pensado es mantener ese millón 100.000 euros de ayudas de emergencia para los más desfavorecidos y luego veremos efectivamente cómo poco a poco recuperamos esa descentralización del año 2011. Pero no podemos de golpe, porque no es verdad que estemos presupuestando en exceso. Usted ha mezclado el concepto de ingresos consolidados con ingresos presupuestados. Pero es que el presupuesto, este presupuesto, respecto del año 2014, tiene 20 millones de euros menos, que a mí no me duele decirlo. Tiene 20 millones de euros menos. Entonces, si este presupuesto está inflado, ¿cuánto estaba inflado el presupuesto del Partido Popular? Yo no creo que ninguno de los dos estuviera inflado. Sencillamente lo que hacemos son previsiones. Y efectivamente, ojalá pudiéramos lograr los 176, 74 millones de euros que tenemos presupuestados. Ojalá. Pero es que hay una parte, y lo he dicho en mi intervención, que son los ingresos extraordinarios. Y a los ingresos extraordinarios lo que tenemos que hacer es búsqueda de financiación. Que puede que la consigamos o puede que no. Porque para encontrar esa financiación, o bien lo hago solicitando un préstamo de 8 millones de euros si es necesario que está presupuestado, o vendiendo terrenos. Pero si no vendo terrenos, no tengo capacidad, o no tengo tiempo para vender terrenos, o se me torpedea, como ha pasado en el pasado, la venta de terrenos, pues no tendré esos ingresos extraordinarios. Lo que yo sí digo es que efectivamente, señora Cruz, tengo 30 millones de euros. Y ojalá tuviera capacidad de gestión de este ayuntamiento para gastárselo de golpe en un año. Pero yo soy realista. Yo sé que tengo garantizados 30 millones de euros. Pero también sé que no me los voy a gastar en un único año. No me los voy a gastar por la capacidad de gestión de este ayuntamiento. Entonces, lo hemos prorrateado en al menos 2016, 2017 y 2018. Porque lo que estamos haciendo es un presupuesto realista. Y seguimos efectivamente congelando los impuestos. Porque no se ha modificado ninguna ordenanza fiscal. Y tenemos las mismas ordenanzas fiscales que en el año 2014. ¿Y cómo digo yo que crecen los impuestos? Lo dije en San Nicacio. No quise decirlo hoy, porque se me pidió que lo hiciéramos en un debate general. Pero ya que se me solicita, así lo hago. Porque vamos a intentar ser más eficaces en la gestión. Vamos a perseguir el fraude fiscal. Vamos a hacer un nuevo plan de inspección fiscal para perseguir el fraude. Y que consigamos que pague el que debe. Y el que realmente está obligado a pagar. Y tenemos bolsas localizadas. Y una segunda parte donde vamos a ingresar más o pretendemos ingresar más es a través de los ingresos patrimoniales. Explotando el patrimonio municipal porque ahí hay muchísimo crecimiento. Muchísimo crecimiento. Y la tercera parte donde crecemos es porque esperamos que la Comunidad de Madrid por fin nos dé los 2 millones de euros de prisma que nos debe del prisma que terminó a 31 de diciembre del Plan Regional de Inversiones. Con perdón. Pero también lo que queremos ingresar son los 4 millones de euros que nos corresponde por el Plan Regional de Inversiones que ha empezado el 1 de enero. Pero todo tiene que salir. Pero es que es un presupuesto. Igual que los gastos. Usted solo voy a decir que también se presupuestaron 180 millones de gastos y solamente se gastaron 132 millones de euros. Más o menos lo mismo que lo de los ingresos. Hombre, porque también la gestión uno tiene que ser coherente. Y tanto ingreso, tanto puede gastar. Pero es que estos son previsiones. Previsiones. Y no se gastan nunca al 100% los presupuestos. Ni aquí ni en una comunidad de vecinos. Normalmente es mejor hacer unos presupuestos en exceso que no por defecto. Y os voy a decir por qué. Porque los gastos son limitados. La ley dice que no me puedo gastar más de lo que tengo presupuestado. No puedo gastármelo más. Entonces, tendré que limitarme el gasto hasta donde puedo llegar. Aunque también, como he dicho a todos, estos presupuestos, efectivamente, se pueden adaptar al tiempo según las necesidades. Señor Egea, yo, al contrario que mi concejala presidenta, yo no soy fortunero. Pero le puedo asegurar, por motivos personales, que yo llevo fortuna en el alma. En el alma. Y quizás por eso uno haya perdido un poquito más del tiempo desde la discusión de ayer en el presupuesto en el pleno de la Junta Municipal de Distrito para presentar algo mejor en la Junta de Distrito la fortuna. Pero es porque ustedes me lo pidieron ayer. Ustedes me lo pidieron. Usted mismo me lo pidió ayer en el pleno. Hago el trabajo y se me critica por hacer el trabajo. Bueno, y señora Cruz, no sé si lo que me ha dado es una queja o no era buena, porque ahora que le hago caso también se queja. Vamos a ver. Era ironía. Entonces, lo entiendo como una enhorabuena. De acuerdo. Respecto de a ver que me queda sí, sí, no, ya sé, pero me quedan más cosas. Luego, ha mezclado dos conceptos usted también, señor López. Deuda, 30 millones de euros, que es lo que dejó el Partido Socialista, efectivamente, Izquierda Unida, no me importa decirlo, con el remanente negativo de tesorería que estaba en 19 millones de euros. Y es verdad que la crisis nos llevó a tener un remanente negativo de tesorería y una deuda con los bancos consolidada de 30 millones de euros, que no me importa decirlo. Y os voy a decir por qué. Porque este ayuntamiento tiene capacidad de endeudarse hasta los 80 millones de euros. Hasta los 80 millones de euros. Y nunca hemos llegado a esa capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque somos responsables. Entonces, nos endeudamos justo lo que podemos pagar para que esta economía o la hacienda del Ayuntamiento de Leganés siga estando entre los cinco primeros mejores de España, que es como siempre nos han calificado. Es decir, ser un ayuntamiento serio y responsable. Y un ayuntamiento donde no le importe venir a los proveedores con ofertas mucho más bajas porque pagamos mejor que otros ayuntamientos de la zona. Incluso los de mi color, que no estoy hablando de diferencia de color, pero estoy hablando de sistemas de gestión. Es decir, que nos podemos ir a Fuenlabrada, que es muy parecido a nosotros, y no me importa irnos al Corcón o a Parla, que es justo lo contrario que nosotros, por decir solo ayuntamientos de mi mismo partido y que nadie se sienta ofendido. Pero es que este ayuntamiento ha sido responsable y, por lo tanto, efectivamente, no nos importa decir que vamos a incrementar este año en ocho millones más la deuda. Ningún problema. El Partido Popular el último año lo hizo en 12 millones de euros. Por cierto, 12 millones, que prácticamente 10 millones, nos han dejado para que podamos gastar porque no tuvieron o no supieron o no tuvieron la oportunidad de poder invertir esos 10 millones de euros. Nosotros podemos añadir porque podemos, porque tenemos capacidad de endeudamiento en ocho millones de euros más. y luego, y luego, año 2011, los presupuestos que presentábamos eran global de 220 millones. Año 2014 fueron 180 millones. Le repito, año 2016, porque somos realistas, 164 millones de euros. Respecto del plan urbán, hombre, echar las culpas al Partido Socialista y al Partido Popular, ese juego ya me lo sé, pero no cuela, señor López, no cuela, de verdad, porque el Partido Socialista tuvo, ¿cuántos años de urbán de los cinco? Uno, ¿no? Y el Partido Popular, cuatro. El Partido Socialista, bueno, o tres, me da igual, y el Partido Popular, cuatro. A pa usted la perra gorda. El Partido Socialista ejecutó la parte que le correspondía el plan urbán, ejecutó dos millones de euros, dejó todos los proyectos finalizados, puso en marcha todos los proyectos sociales, todos. Si luego no ha habido capacidad de gestión y efectivamente lo hemos tenido que devolver, no es este concejal el que le tiene que dar las explicaciones, porque nosotros hicimos nuestro trabajo, pero a usted le interesa echar la culpa a esto del PP, ¿PPSIU lo llama? ¿Cómo lo llama? ¿PPSIU, verdad? Claro, le gusta mucho, pero mira, no somos los mismos, nosotros hicimos nuestra parte, nuestra parte la hicimos, y en dos años no podíamos, o en tres años, no podíamos terminar un proyecto de siete años, no podemos, por eso es un proyecto precisamente a siete años, y efectivamente este año no está el urbán, es que terminó a 31 de diciembre de 2015, no puedo presupuestar salvo que vaya a Riñón, salvo que vaya a Riñón, y a Riñón hemos presupuestado mucho, lo que sí estamos, sobre todo, desde Empleo y Desarrollo Local, Alcaldía, demás de delegaciones, y la Concejalía de Hacienda, es buscando nuevas subvenciones que no están en el presupuesto, porque como lo que queremos es un presupuesto realista, irán ahí cuando toque, es decir, cuando sepamos que las consigamos. es verdad que ha habido, parece, si lo miramos con carácter general, un incremento en los costes del personal político, es verdad, no voy a decir yo que no, seguimos teniendo los 27 concejales liberados, pero seguimos teniendo los 27 concejales liberados, no como yo estaba, al 50%, sino que ahora las liberaciones parciales son al 80%, claro que sí, es verdad, pero es que si queréis hablamos entre todos, llegamos a todos un acuerdo y volvemos al sistema, por ejemplo, del Ayuntamiento de Fuenlabrada, con 19 concejales liberados y no con 27, sin ningún problema, estamos dispuestos a hablar, sin ningún problema, ahora, lo que ustedes pretenden con la demagogia de los directores generales y los directores de servicio es desarmar a este equipo de gobierno y le puedo dar cifras globales, si quiere usted, año, bueno, el Partido Popular confirma, confirma, tenían 12 concejales más 8, aunque no cubrieron todos, pero bueno, los que estaban presupuestados, 12 concejales más 8 directores generales, total, 20, nosotros tenemos 11 directores generales, que tampoco están todos cubiertos, más 6 concejales, total 17, es decir, confirma, es decir, con poder de decisión, 3 menos, pero es que si vamos a lo global, el Partido Popular o los gobiernos del Partido Socialista anteriores al Partido Popular, me da igual la comparación, tenía 32 personas para ejercer la dirección política de este ayuntamiento y nosotros tenemos 21, también hemos reducido, ahora ustedes lo que quieren es eliminarlos, es decir, desarmar para que este equipo de gobierno pueda gestionar, eso es lo que ustedes pretenden y por ahí no pasamos, porque no consiste solamente en aprobar el presupuesto, también hay que ejecutarlo, hay que llevarlo a cabo y para eso es necesaria una dirección política, les guste o no les guste, pero ustedes lo que quieren es decir, desarmo al equipo de gobierno, luego le digo que es incapaz de gestionar, que no es capaz de llevar los proyectos a cabo, bla, bla, si ya lo hemos vivido, señora Cruz, de verdad que ya lo hemos vivido, servicios externalizados, ahí está encima de la mesa, les hemos dicho que estamos dispuestos a probar la funcionalización de pequeños servicios antes de atrevernos con los grandes y ver cómo funciona, encima de la mesa está, con lo cual podemos llegar perfectamente a un acuerdo, incremento en festejos, hombre, depende de cómo se mire, sí, es verdad, hemos incrementado las partidas en festejos, es cierto, pero también los festejos generan empleo, que no solamente es diversión de los vecinos, que los festejos también generan empleo. Insuficiencia sobre las partidas de servicios sociales, ya me gustaría a mí poder ejecutar lo que, la idea de este equipo de gobierno tiene que aproximadamente en gasto corriente, sin meternos en nada más, son aproximadamente 160 millones de euros, ya me gustaría a mí, pero la realidad es la realidad, los ingresos son finitos y podemos solamente presupuestar 140 millones de euros y a partir de ahí es decidir dónde pongo y dónde quito, hablando en plata, y ojalá pudiera meter más dinero, pero ¿dónde le quito? ¿De la limpieza de las calles? ¿De dónde lo quito? Porque aquí mucha propuesta negativa, es verdad que este es el inicio, yo lo que espero es que llegado un momento como estamos negociando con Leganemos pues se hagan propuestas tal y como Leganemos nos hace en la negociación que hemos empleado. A ver quién se me olvida. Ah, y luego, respecto de las inversiones para la ciudad, ahí sí que han especificado todos ustedes más para fortuna. yo lo he dicho, es decir, aparte del dinero que tenemos presupuestados, hay para mantenimiento de vía pública, aproximadamente del contrato de mantenimiento de vía pública que hizo el Partido Popular, todo hay que decirlo, pero es mérito para el que es, contrato de mantenimiento de vía pública que hizo el Partido Popular, hay una partida aproximadamente de unos 140.000 euros destinados a los arreglos de la vía pública de fortuna y de ahí es donde sacaremos el dinero. Ahora, reformas y tal como se hicieron en el plan Estrena, bueno, acertaremos o nos equivocaremos, también estamos dispuestos a la negociación, pero este equipo de gobierno ha establecido una prioridad para esos 30 millones de euros que podemos acometer y esa prioridad se llama, en primer lugar, colegios públicos, segundo, instalaciones deportivas, tercero, centros de mayores, cuarto, instalaciones culturales y edificios municipales, porque creemos firmemente que esta legislatura lo que nos toca es mantener lo que tenemos, mantener lo que tenemos vía mantenimiento de vía pública o vía reforma integral de edificios municipales, ahora dispuestos a hablar y si llegara nueva financiación, es decir, si fuéramos capaces de conseguir una venta de terreno y demás, pues podríamos emplear ese dinero efectivamente en la reforma de algunos espacios públicos, pero sinceramente no es prioritario para este equipo de gobierno y estamos abiertos a la discusión, pero el planteamiento que hacemos es, estas son nuestras prioridades, discutámosla, que no hay ningún problema, que de verdad que esto no es cerrado y respecto de la silla de oro efectivamente hay presupuestado de 18.000 euros que es similar a lo que ese presupuesto en el año 2014 y 2015, similar, en la misma cantidad. Es verdad que si ustedes acuden al borrador que les hemos presentado aparecen dos sitios, en capítulo 2 que es gasto corriente y capítulo 4 que es subvenciones. Esto es así porque todavía no está definido y los que hemos gestionado sabemos de lo que estamos hablando si al final lo hacemos vía gasto corriente o vía subvención a Flamenco, pero es una cuestión de discusión que hemos tenido los diferentes equipos de gobierno con intervención general. El dinero, de todas maneras, se decida una o se decida otra, la Junta de Distrito no lo va a perder, es decir, va a estar ahí. O bien va a tener más dinero para subvenciones o bien va a tener más dinero para actividades culturales, es decir, esos 18.000 euros, pero hemos preferido atarlo bien para luego no llevar a modificaciones presupuestarias. Lo hemos preferido atar de esa manera que también estamos abiertos a cualquier sugerencia y demás. Y, señora De Castro, es que coincido exactamente con lo que usted ha planteado. Para nosotros es importante las inversiones en este barrio y sobre todo y para nosotros es prioritario lo que usted ha mencionado, es decir, la reforma integral tanto del Gonzalo de Berceo como del Giner de los Ríos. Eso sí, también ha abierto esa discusión, pero a nuestro criterio consideramos más prioritario acometer en primer lugar el Gonzalo de Berceo y posteriormente el Giner de los Ríos, pero también, evidentemente, las prioridades están abiertas a discusión. En definitiva, y termino como he empezado, esto que estamos haciendo es un pistoletazo de salida. A partir de ahora es cuando nos tendremos que sentar a negociar e intentar llegar a acuerdos por el bien de la ciudad y yo espero lograrlo, de verdad, espero lograr un acuerdo de estos presupuestos porque yo creo sinceramente que la ciudad necesita que todos nos pongamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo simplemente he de decir que como bien decía el señor López soy del barrio y quiero lo mejor para mi barrio y como quiero lo mejor para mi barrio sé cómo están el Colegio Gonzalo de Berceo y Giner de los Ríos y es lo que he puesto encima de la mesa para estos presupuestos. Entonces, decir que quiero lo mejor para mi barrio porque si hay algo mal me va a perjudicar porque yo soy la que vivo aquí también y lo primero para mi y lo más importante que además lo he recogido de los vecinos del barrio es los colegios arreglar los colegios y llevarlos en este presupuesto en este presupuesto el Gonzalo Berceo que aunque no esté desglosado pero que va a ser uno de los primeros en arreglar y luego después el Giner de los Ríos. ¿Alguna palabra de intervención más? Señor Bejarano. Gracias, no, presidenta. solamente tres cuestiones en primer lugar decir que yo estoy de acuerdo con la señora Cruz el debate lo teníamos que haber planteado de forma global no solo para hablar en específico de la Junta de la Fortuna al final es verdad que todos los portavozes hemos intervenido del presupuesto global y era necesario porque ahí se ve evidentemente el proyecto de ciudad que tiene este equipo de gobierno y porque además si hacemos un repaso del presupuesto de cada una de las concejalías vemos que hablar de deportes hablar de educación hablar de cultura también estamos hablando de la problemática que les afecta a los vecinos y vecinas de este distrito por lo tanto lo suyo lo que procedía y estoy de acuerdo lo digo de verdad como ha dicho la señora Cruz era haber abierto pues un debate general sobre el presupuesto de la Junta y de todo de todo el presupuesto del Ayuntamiento de Leganés que hemos planteado al resto de grupos municipales bien dicho esto dos cuestiones más en primer lugar señor López usted ha incidido y ha invocado en su intervención el de donde venimos y esa es la cuestión porque evidentemente y estará de acuerdo hemos en este país en esta comunidad autónoma en esta ciudad hemos tenido en los últimos años un retroceso a todos los niveles en derechos sociales y en políticas públicas y en recursos públicos presupuestos públicos que son recursos de todos y de todas de todos los vecinos y de todas las vecinas y evidentemente en estos cuatro años hemos tenido nuestros recortes y políticas de austeridad a nivel estatal muy grandes y muy fuertes por supuesto a nivel regional con grandes competencias que gestiona la Comunidad de Madrid pero también hemos tenido nuestro retroceso a nivel local con un partido continuista por supuesto con esas políticas como es el partido popular local por lo tanto hombre ¿de dónde venimos? usted nos ha trazado una línea o nos ha puesto volver a los niveles del 2011 hombre después de esa política regresiva después de cómo tenemos los ingresos porque esa política de austeridad ha afectado a todos los vecinos y vecinas y afecta también en consecuencia a las instituciones menos recursos menos ingresos como decía al principio que no es una cuestión menor una legislación restrictiva que se ha encargado el partido popular también de hacer su recorte local para los ayuntamientos y hombre en ese contexto pues hombre con esa facilidad yo creo que deberíamos de utilizar otros argumentos de verdad señor López porque no es tan sencillo yo me pregunto cuánto porcentaje de la política fiscal de las ordenaciones fiscales tendríamos que haber subido a los vecinos y vecinas para volver a conseguir los niveles de ingresos del 2011 lo que estamos planteando claramente es un cambio político que se inicia en este curso en la ejecución de este presupuesto porque de verdad y así no lo creemos hay un cambio político que queremos hacer de forma progresiva con el resto de grupos municipales y por supuesto abandonar una línea política que nos llevaba a la desigualdad también en lo local en lo que son las competencias exclusivamente locales por eso te tengo que decir también que no es justo o al menos nosotros creemos de nuestro grupo que no es justo esa alusión que ha hecho usted al Urban porque hombre después de cuatro años de gobierno del Partido Popular que no ha ejecutado ese programa Urban sí los cuatro últimos años no no los cuatro últimos años donde se debería de haber desarrollado todo el programa Urban y el problema es que al devolver fondos europeos también estamos marcados este ayuntamiento que tenía una línea de cumplir de forma exquisita todos esos programas ahora que estamos desarrollando otro tipo de programas sociales que necesita que necesita esta ciudad pues evidentemente vamos a tener problemas porque este ayuntamiento ya tiene una cruz porque evidentemente cuando no es capaz o demuestra que no es capaz de desarrollar esos programas de financiación de la Unión Europea pues evidentemente tiene sus consecuencias a cabo no es un programa continuista no es un borrador de presupuestos continuista con la política presupuestaria del Partido Popular por supuesto que no y si hacemos un repaso lo estamos viendo aquí hay inversiones importantes pero además definidas colegios públicos no de forma genérica con nombres y apellidos equipamientos deportivos que se necesita desarrollar queremos volver a la senda de la convocatoria general de subvenciones como debería haber sido en estos últimos cuatro años queremos hablar de presupuestos participativos y están reflejados también en el presupuesto pero es que además no sólo con este borrador fruto de las reuniones que estamos teniendo importantes con el principal grupo municipal de la oposición que tiene mucho que decir en esta etapa como es el grupo municipal de Leganemos pues también están saliendo encima de la mesa proyectos que podemos ejecutar porque estamos hablando de programas de emergencia social estamos hablando de política de vivienda social para jóvenes estamos hablando de rehabilitación de polígonos industriales estamos hablando vecinos y vecinas también de empezar con la senda de municipalización de servicios algo que es muy difícil para todas las instituciones para todos los ayuntamientos incluido el mayor está siendo muy difícil y muy complicado y nosotros estamos dispuestos a cambiar después de muchos años muchos años sin ejecutar ningún programa de municipalización de servicios empezar por alguno en este ejercicio 2016 por lo tanto nosotros lo que estamos diciendo es del equipo de gobierno que queremos un cambio político que ese cambio político tiene que ser gradual no puede ser de golpe tiene que ser de forma progresiva y hay que y hay una oportunidad por lo tanto queremos y queremos consolidar otro tipo de ciudad otro tipo otro modelo de Leganés más más social pues evidentemente tenemos que empezar por bueno pues trabajar intentar llegar a un acuerdo con estos presupuestos que acabo también como empecé un borrador de presupuestos que creemos que es un cambio cualitativo pero que también por supuesto está abierto a todas las incorporaciones que realicen los grupos municipales ¿Quién intervenió el señor Oje? Señor Recuenco Gracias señora presidenta pues hombre como se habrá dado cuenta en el primer turno no he querido intervenir porque me gustaba o me gustaría contrastar todas las opiniones de todos los grupos políticos porque no parece ser que el PP es el que ataca al gobierno pues nos hemos dado cuenta que no y señora Tienza si algo ha quedado claro de todas las intervenciones es que los presupuestos son irreales vamos a ver de toda la ejecución presupuestaria ha quedado acreditado durante estos años de crisis y no ha cambiado tanto la situación económica que estamos hablando en torno a unos ingresos de 135 millones de euros por tanto no nos vamos a poder gastar los 164 que usted promete y es que además claro eso significa engañar a los vecinos o mentirles ¿Qué sucede con eso? Pues que al final evidentemente pierden la credibilidad de los políticos porque eso tarde o temprano se demuestra y cuando nos salgan las correspondientes inversiones porque no están los recursos como bien ha dicho que podremos gastar lo que ingresemos pues cuando nos salgan las inversiones a nuestros oídos a los oídos de los vecinos que quedan muy bien todas las inversiones las ayudas sociales que vamos a realizar pero claro luego cuando nos llegan pues evidentemente se llevan se llevan el chasco pero es más podrá usted engañar de puertas para afuera pero usted mismo no o sea es decir usted analiza y ha dicho en sus presupuestos que el Estado nos va a ingresar 42 millones de euros cuando ya hay una carta del Estado que dice que van a ser 40 millones de euros por otro lado usted dice que en la tasa es decir en los vados de los garajes vamos a ingresar con estos presupuestos 2 millones de euros pero es que el mismo día que dice eso y presenta los presupuestos firma el decreto y los recibos correspondientes indicando que se van a ingresar este año 685.000 se está engañando usted mismo con los vados y lo firma usted el mismo día hace la presentación dice vamos a ingresar 2 millones y llega y dice 685 pero es más en los presupuestos en el proyecto de presupuestos presenta que se va a ingresar por veladores 400.000 euros y firma el recibo a través del decreto de todo el año 164.000 euros ya tenemos un desfase de 2 millones de euros vamos a hacer caso a esto que no vamos a hacer caso a los 135 millones que al final se ingresaron durante el 2014 2013 2012 2011 sinceramente no se haga trampas usted mismo si está mintiendo el mismo día el mismo día que saca los presupuestos se miente firmando otra cosa señor Bajarano a mí lo que me preocupa no es de dónde venimos sino a dónde vamos mire cuando llegó el partido popular que ahora se va a encontrar usted el por qué no se pudieron desarrollar determinadas inversiones y sobre todo la representante de la asociación de vecinos mire la deuda financiera de este ayuntamiento 42 millones de euros la deuda comercial 22 millones de euros y el remanente negativo de teserrería 20 millones de euros es decir que llegamos a la puerta de un banco a pedir financiación y nos hacían una pedorreta así de claro qué sucede cuando deja el partido popular 23 millones de deuda de deuda financiera incrementado no en 10 como ha dicho el señor Atienza en 12 millones de euros y ahí está el dinero está el de dinero para poder hacer las inversiones y por supuesto señora Micó va a contar con el apoyo del partido popular para arreglar los dos colegios sin ningún tipo de problema estoy convencido que el resto de los compañeros también lo van a apoyar lo van a apoyar eso pero esa es la realidad es decir hasta el dinero hay contante para poder hacerlo cosa que antes no estaba y el remanente negativo de teserrería también reducido al 50% esa es la realidad de los números de este ayuntamiento y como comprenderán señores vecinos claro que hay que decidir y tomar decisiones cuando uno tiene un presupuesto ajustado por supuesto que hay que decidir claro aquí vengo a escuchar también y escucho al señor Bejarano que quiere el consenso que quiere el consenso ¿saben ustedes? con el partido popular se ha sentado un día y han dicho ya nos veremos creo que así es difícil representante de la asociación de vecinos que pueda haber un consenso por lo menos con el partido popular porque además hemos demostrado que tenemos esa capacidad de gestión y que entendemos de los presupuestos claro a nosotros no nos pueden vender motos sabemos lo que realmente se puede hacer y no nos pueden decir aquí vamos a hacer unas inversiones con nosotros no se ríen o sea es que no nos dejamos que se rían de nosotros nos sentamos y evidentemente decimos aquí tenemos esta tesorrería y podemos acometer estas inversiones no jueguen con nosotros porque al final jugar con nosotros no es jugar con nosotros mi ego lo tengo cubierto es jugar con los vecinos y con los vecinos que represento y con los que no represento también juegan en cuanto al plan urban dice no se ha desarrollado nada se desarrolló lo que se pudo aquí ha salido dice 50% lo que tenía que poner el ayuntamiento y sí que apostamos apostamos por el empleo hicimos una inversión de medio millón de euros en el empleo el 50% pagado por el urban por el plan de empleo y el otro 50% financiado por el ayuntamiento y en temas sociales de juventud orientación y mediación familiar así como la convivencia con inmigrantes se establecieron los programas y esos programas se hizo una inversión de 800.000 al 50% también entre el ayuntamiento pagó 400.000 y 50% en este caso a través del plan urban por tanto señores del PSOE señora Micó como vecina de aquí no engañen a los vecinos de verdad el Partido Popular estamos en un realismo o sea hay que ser reales dejemos de hablar de ciencia ficción y de promesas que no se van a cumplir porque luego nos reprocharemos unos a otros que no se ha cumplido vamos a ser reales vamos a sentarnos y decimos oye mira tenemos y podemos hacer estas inversiones y contará con el Partido Popular ya se lo estoy diciendo pero claro si de entrada me plantea un desfase de 30 millones de euros y me dice que va a regar asociaciones entidades y demás y le digo las estás engañando las estás engañando y se lo tendré que decir y se lo reiteraré y lo vuelvo a decir no hemos intervenido la primera vez para que vean que no es el Partido Popular el que tiene una manía al PSOE porque no lo que hay que hablar es del realismo el Partido Popular solamente habla del realismo gracias muchas gracias señor López muchas gracias voy a empezar por la vocal vecina en este caso no es que no exista falta de consenso o sea realmente estamos en una primera etapa aunque estamos en el 16 de marzo pero estamos en una primera etapa de presentación del borrador del presupuesto el gobierno ha establecido una serie de prioridades ha establecido un grupo con el que empezaba a negociar nosotros hemos respetado esa decisión del gobierno y lo que hemos dicho es que cuando acaben de negociar con el grupo con el que sentían más afinidad ojo en palabras del Partido Socialista no estoy diciendo que Leganemos haya dicho eso con el partido que tenía más afinidad pues luego entendemos que vendremos nosotros si quiere el gobierno en cualquier caso nosotros siempre hemos manifestado que tenemos la mala autentidad a que nos sentemos obviamente a negociar el gobierno como ha dicho el señor Atienza dirá estas son nuestras prioridades y cuando yo me senté a negociar le diré estas son las nuestras las incluye usted en el presupuesto y con eso pues podremos llegar ya con acuerdos por supuesto que sí señor Atienza yo sí le agradezco mucho la concreción sinceramente le agradezco que haya explicado aunque haya dado unas pinceladas de cuál es el proyecto de ciudad que tienen de lo que ustedes quieren los presupuestos pero sí agradezco que le haya explicado aquí a los vecinos con una mayor concreción que es lo que ustedes quieren para el barrio el barrio de la fortuna mire entrando ya un poco más en materia yo lo he escuchado sobre ingresos pues lo mismo que estaba diciendo a mi primera intervención usted ha utilizado tiempos verbales como esperamos creemos es así hay un grado de condicionalidad muy grande esperamos creemos y ha dicho presupuestos yo he dicho otra frase es el papel lo aguanta todo y eso me preocupa y como el papel lo aguanta todo también lo decía el señor Rehuenco me preocupa lo que han pintado ustedes en este papel lo que han pintado los ingresos lo que han pintado los gastos y a mí me parece que es una forma pues de engañarse es una forma de engañar porque cuando esto está aquí y dice pero no te creas mucho las cifras porque puede ser que varíen mucho porque no tenemos muy claro que esto lo podamos pagar eso es lo que está diciendo lo que está diciendo usted mire yo no mezclo no mezclo datos yo hablo de déficit o hablo de remanente negativo que es cuando ustedes se fueron en el 2011 aquí dejaron un remanente negativo de tesorería es así y por otro lado estaba la deuda y por otro lado la deuda que ustedes tenían por supuesto yo no mezclo yo he estado hablando del remanente negativo que dejaron igual que usted si ha mezclado un presupuesto consolidado con un presupuesto no consolidado me ha metido ahí en sule me ha metido lega com entonces eso lo ha hecho usted también o sea que bueno no nos pongamos a mezclar datos porque aquí cada uno mezcla datos según según le conviene respecto a la fortuna señor Bejarano señor a ver ustedes dicen una cosa pero luego los presupuestos pintan otra totalmente distinta el problema no es lo que yo haya dicho el problema es que usted a mí no me ha escuchado que no es lo mismo porque yo he dicho lo que he dicho yo no he dicho que vayamos a las cifras como vamos a ir a las cifras que había en el año 2011 si no llegamos a sus ingresos por favor a mí no se me ocurre decir no no volvamos a las cantidades que teníamos presupuestos para el año 2011 yo no he dicho eso estaba hablando de modelo de gestión cuidado de modelo de gestión estamos hablando de que la fortuna y que la junta municipal de distrito era un ejemplo de descentralización pero yo no he hablado de cantidades yo estaba diciendo que aquí en la fortuna estaban servicios sociales que aquí en la fortuna estaba juventud estaba ocio tiempo libre estaban festejos programación cultural estaban obras etcétera etcétera yo he hablado de cantidades he dicho que de donde veníamos obviamente tengo que decir de donde veníamos del año 2011 pero lo que yo quiero que se quede es con que se centralizó todo eso se centralizó en el ayuntamiento y toda la ciudad es decir todas las partidas que existían presupuestarias pues también estaba incluida la fortuna por nuestra parte lo que nosotros pedimos y es lo que dijimos lo que denunciamos en el año 2011 cuando estaba el partido popular es que la fortuna vuelva a recuperar la autogestión que tenía en el año 2011 es decir que se vuelvan a descentralizar esas partidas presupuestarias para que reviertan directamente a la junta municipal distrito es decir que cuando se vaya a hacer cualquier cosa no haya que ir a alegar eso no haya que ir a la delegación sino que que haya aquí posibilidad de presupuestar que haya aquí capacidad de decidir sin tener que que sea a través de una delegación yo entendí en su vida lo que hizo el partido popular pero yo se lo critiqué el partido popular quería hacer una economía de escala por decirlo de alguna manera para que nos entretamos de volumen pensaba que ahorraba y yo lo que decía era que se iban a perder calidad en los servicios públicos y para mí en los cuatro años anteriores la fortuna ha perdido calidad en los servicios que ha recibido por eso sigo apostando por un modelo de descentralización en la junta de distrito respecto al plan urban vamos a ver parece que antes del 2011 era la nada luego hubo el big bang se creó leganés se creó la fortuna y apareció el partido popular no el problema y se lo dije en el pleno del ayuntamiento es que quizá usted no estuvo el tiempo suficiente en el año 2010 en el año 2009 no estuvo usted aquí en leganés y no se acuerda pero yo estaba sentado ahí donde está ahora mismo el público asistente y yo escuchaba lo que se decía cuando se presentaban los distintos presupuestos en la legislatura de 2007-2011 y el plan urban era un tema recurrente una y otra vez y era un año y otro año se decía y el año que viene con estos presupuestos este año con los presupuestos que tenemos vamos a empezar ya con el plan urban y mire el plan urban tenía muchos muchos puntos le puedo decir programas del plan urban de integración social igualdad de oportunidades intermediación sociocomunitaria educador a pie de calle esto se ha hecho programa intercultural centro de información inmigrante plan urban también actividades socioculturales y deportivas obras de acondicionamiento del centro se dotará de mobiliario necesario hablábamos de aquí de la junta con el plan urban se hará un programa de actividad de ocio y tiempo libre en el parque lineal Butarque se desarrollará un programa de educación cívico ambiental del plan urban se continuará adecuando el entramado urbano del distrito con subvenciones para rehabilitación de viviendas y fachadas se petroalizará la calle Santa Lucía y Santo Domingo a través de este plan control y ejecución de inversiones y infraestructuras para el año 2010 entre ellas hotel de asociaciones telecentros centros mayores instalación de un sistema soterrado de contenedores creación de un punto limpio acondicionamiento de plazas públicas esto era estando PSOE izquierda unida y esto era el plan urban y esto se ha perdido señores es lo que estoy diciendo esto se ha perdido por unas cosas o por otras ya está y yo no estoy hablando ni del PPCIU no, no, no yo doy datos yo doy cifras y el plan urban tres años de gobierno del Partido Socialista y que era unida y cuatro años del Partido Popular y se ha hecho el qué? el 25% y esto es así lo que quiero decir es que por supuesto como le he dicho y le hemos manifestado mano tendida por supuesto que sí seguir negociando nos va a tener le pedimos ese modelo de centralización si es posible discutámoslo volver a traer la fortuna porque creemos en ese tipo de modelo por supuesto los colegios sabemos cómo están son prioritarios también la escuela infantil nueva necesita una serie de inversiones y es nueva y necesita una serie de inversiones y nada pues simplemente es un boceto pero lo que queríamos era que los ciudadanos supieran un poco de lo que estábamos hablando y de que estamos en un punto de partida nada más muchas gracias muchas gracias señor Rocío gracias bueno lo primero es decir que a nuestro grupo le gusta que hagamos los debates en público que quizás sería una fórmula también para para abordar el tema y avanzar que luego la gente nos insta a que en los consejos sectoriales o la junta de distrito a que lleguemos a acuerdos pero el problema es que luego pues la voluntad de avanzar pues a lo mejor no es tan buena y quizás a lo mejor si se hiciera en público y en público se dijeran las cosas las partidas los desgloses y se adquirieran compromisos pues también sería positivo de cara a no decir que una cosa va aquí o vaya o decir una cosa diferente a lo que se dice en público en las reuniones tema colegios yo creo que todos los grupos compartimos que el tema de los colegios son prioritarios unos con más creyéndonos en los más y otros menos porque también hay que recordar que la anterior legislatura parte del ahorro del Partido Popular fue en no invertir en las independencias municipales en los arreglos de los colegios de las instalaciones deportivas con otras partidas sociales etcétera etcétera y los colegios ya venía de antes no ha sido eso lo que se ha dado la anterior legislatura ya venía de antes pero se han deteriorado pero luego las reuniones se reconoce que con 15 millones para los cuatro años no da para intervenir en todos los colegios señor Bejarano ustedes han puesto en la lista todos los colegios públicos todos y para todos no da y lo saben y lo han reconocido en las reuniones entonces se va a intervenir en los que están en peores condiciones lógicamente porque no va a haber dinero para intervenir en todos Juan Salo de Berceo a nuestro grupo se le ha manifestado que se va a intervenir pero en el general de los ríos no entonces no entendemos porque ahora se dice que se va a intervenir en los dos colegios y que va en este presupuesto no señora Díaz no lo ha dicho usted lo ha dicho la señora presidenta y en este presupuesto no va en todo caso iría Gonzalo de Berceo y ya veremos si a lo largo de los años se consigue financiación para intervenir en el resto de de colegios las partidas por las que hemos preguntado con el tema del concurso de la Silla de Oro y la jornada flamenca señora Tienza suman las dos no sé si que no nos han tenido o se han despistado o no se ha dado cuenta son dos partidas diferentes y las dos suman el presupuesto no estábamos hablando de concurso estábamos hablando de las jornadas entonces no, no, no que las jornadas no sabían si le van a poner ahí o le van a poner arriba es que eso no es luego te respondo no me doy el pico si bueno en cualquier caso es que ha dicho que no sabía por eso que han sido prudentes por eso lo ponían en los dos sitios y lo que estábamos diciendo es que eran dos partidas distintas que explicarán el porqué de las dos más que nada porque hace poco pues bueno se han manifestado públicamente que nos iban a recuperar las jornadas nuestro grupo está pidiendo sabemos las limitaciones que hay y no pedimos que cumplan nuestro programa electoral pedimos lo que entendemos que son prioridades para los vecinos y vecinas de Leganes por supuesto haciendo nuestras propuestas lo que pedimos en muchos casos es que cumplan ustedes su propio programa electoral también sabiendo las dificultades que hay con los costes de la corporación por ejemplo estamos pidiendo que cumplan su programa electoral reduciendo en el 50% los cargos de confianza y son ustedes los que admiten que nombran a las direcciones generales como cargos de confianza con lo cual lo meten en el saco y no es cierto que no que sea para ponerle una zancadilla al gobierno o que no se pueda gestionar y hay concejales y concejalas que han estado aquí en anteriores legislaturas en la legislatura del 99 2003 por ejemplo cuántos concejales había liberado cuántas direcciones generales cuántos asesores y asesoras bastante menos y la ciudad tenía más o menos la misma población podía tener algunos barrios menos y tener que dar el servicio más concentrado pero con una población bastante similar y nuestro grupo se mete en el saco cuando hablamos de bajar los sueldos a los ediles nos metemos en nuestro grupo y cuando hablamos de bajar los cargos de confianza nos metemos en nuestro grupo y creemos que tenemos que hacer ese esfuerzo porque además la ciudadanía nos lo está pidiendo y porque como los ingresos son finitos pues habrá que priorizar en qué nos gastamos las cosas y nosotros y nosotras estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo sin embargo lo que se ha hecho ha sido subir salarios se ha bajado el alcalde algo simbólico pero se han subido los salarios señor Atienza usted ha dicho que hagamos como en el anterior como usted que cobraba 50% cobraba exactamente el mismo salario al 50% que es lo que están cobrando los concejales a tiempo parcial al 80% lo que se ha hecho ha sido cambiar el porcentaje yo 34.000 euros brutos diga usted cuánto cobra el concejal el 80% ahora para que se vea que no queda señora presidenta pero en cualquier caso vamos a ver ahora que señora señora Atienza diga que ahora el señor Atienza le responderá gracias en cualquier caso señora Atienza nuestro grupo no hizo ninguna propuesta de subir salarios y lo que estoy contestando es que ustedes nos acusan de demagogia nosotros planteamos una propuesta de reducción de cuesta de la corporación para todos los grupos incluido el nuestro y no fue nuestro grupo quien propuso precisamente subir los salarios y para contentar a otros grupos o por lo que ustedes consideraran al final lo que fue a pleno y fue aprobado con nuestro voto en contra fue esos salarios para la corporación hablando de gobiernos responsables de que se hacen previsiones y que las distintas legislaturas o el ayuntamiento de la mesa han sido muy responsables sin embargo estamos viendo que con como se han afrontado los procesos judiciales en este ayuntamiento se ha dejado bastante que desear que no sea tan tan previsor y tan responsable cuando no se han presupuestado las cantidades que vamos a tener que abonar en el corto plazo para indemnizaciones de sentencias que hay un millón setecientos mil cuando ya tenemos unas cuantas encima de las mesas que suponen un coste superior o cuando el otro día directamente en el pleno se intenta llevar se ha sacado el tema de una nueva sentencia que ha llegado que se dice que es por una apropiación mal hecha o no hecha y resulta que es por bueno pues que cuando había que pagar la apropiación de la vía militar quedó en el olvido en legislaturas posteriores y hasta que no se ha metido la demanda el año pasado parece que se nos había olvidado del ayuntamiento por ciento legislaturas donde también la misma persona que hablo en el pleno al respecto estaba en el pleno votó a favor y estuvo durante el proceso nuestro grupo también cuando le insiste en que no hable usted de 30 millones en el presupuesto de 2016 es porque dice lo que ha dicho después que reconoce que habría disponibilidad de 30 millones pero que no se va a ejecutar este año pues entonces hable de los 18 millones que van en el presupuesto de 2016 ya han presentado un plan a cuatro años de 77 millones entonces si hablan de los cuatro años hablen de la cantidad que hay lo que no lo que se quiere conseguir y si hablan del 2016 como hace usted en todas las reuniones que es empezar diciendo que en estos presupuestos llevamos 30 millones para inversiones y les tenemos que recordar en cada reunión que son 18 porque al final confundimos a los vecinos y vecinas y les llevamos a engaño de ese plan cuatrienal en el que han previsto ustedes 9 millones 580 mil euros para inversiones nuevas en nuevas tecnologías que nuestro grupo critica porque si bien puede ser necesario hacer alguna inversión en equipos informáticos en nuevas tecnologías lo que nos parece completamente desproporcionado son este tipo de cantidades en acumular trastos tecnológicos que muchas veces luego ni se instalan ni se usan y como ya tenemos la experiencia vivida en este ayuntamiento de Leganes y tenemos elementos que se han comprado que no se han podido poner en marcha porque no se sabe porque no hay persona cualificado etcétera etcétera tenemos equipos que no están funcionando en puestos de trabajo porque no se pueden poner en marcha etcétera etcétera o pues seguir poniendo por ahí sensores y demás cuando luego no funciona adecuadamente la recogida de basuras y otros servicios esenciales no nos parece la prioridad aparte de esa cantidad de inversión que nos parece muy importante y que nuestro grupo plantea que se dediquen a las cosas que realmente se necesitan de Leganes y necesitar la ciudadanía se han multiplicado un 400% los gastos en empresas en nuevas tecnologías con servicios contratados de 500.000 euros a 2.500.000 para este año para el 2016 también nos parece pues que es algo que para nada es justificable que no compartimos y también estamos pidiendo que se mantenga el gasto que había o muy similar al que había con empresas externas y que lo que se inviertan esas partidas en otra serie de cuestiones y así pues otras propuestas que pueden salir encima de la mesa pero que en la medida que no se desglosan las partidas a que va cada cosa ni nuestro grupo ni el resto de los grupos podemos hacer propuestas serias le vuelvo a preguntar para las inversiones orgánicas 23 obras públicas 2016 tienen ustedes una partida de 3 millones de obras en barrios ¿en qué barrios tienen proyectos para ejecutar esas obras? ¿va al barrio de la fortuna para que los vecinos y vecinales lo sepan o han previsto la partida sin saberlo sin saber muy bien ni punto no vienen las fichas resumen suyas viene en el Excel completo de gastos hay que buscarlo gracias muchas gracias señora de Castro gracias yo quería dirigirme a los concejales del PP en primer lugar para decirles que desde la asociación de vecinos no tenemos nada en contra del Partido Popular pero sí que es verdad que son los que han gobernado los últimos cuatro años y desde el distrito de la fortuna nos hemos sentido totalmente abandonados es verdad que es un barrio que tiene muchas necesidades y que las inversiones han sido cero entonces entendemos que en una situación de crisis es muy difícil realizar ciertas inversiones pero hay cosas que también entendemos que son prioritarias y urgentes como es el tema de los colegios y no se ha hecho absolutamente nada porque la situación de los colegios como decía antes no es que sea una cosa prioritaria es que está en una situación ruinosa o sea es que hay ventanas que no se cierran y hay que bajar las personas de la tercera planta y el género de los ríos y los niños tienen que dar las clases con las personas bajadas para que no haya ningún accidente me parece que es una situación y más cuando ha pasado lo que ha pasado por ejemplo con el plan urban que me estén diciendo por un lado que no había dinero para invertir por el tema de la crisis y luego que se haya dejado pasar lo que ha pasado con el plan urban me parece que para los vecinos es bastante bastante grave de todas maneras desde el punto de vista de los vecinos agradecemos la buena voluntad de apoyar los presupuestos y de que por lo menos inviertan yo no sé si es suficiente la inversión de 15 millones o es insuficiente pero lo que se necesita es que se invierta algo ya y en relación a ese tema quería contestar a mis compañeros de ULEC perdónenme a los concejales de ULEC porque todavía no me recuerdo todos los nombres y comentarles que es verdad que para los vecinos para los ciudadanos los plazos de los políticos nos hacen eternos y entiendo que ustedes tengan que negociar pero para nosotros es el problema periodo es larguísimo por eso les hemos pedido que aceleren sé que la escuela también necesita y para los vecinos todas las inversiones son pocas o sea podríamos decir que se nos quedan cortísimos estos presupuestos y que creo que en este barrio en los últimos cuatro años no se ha invertido nada absolutamente nada y que se necesitan muchísimas cosas pero bueno hemos hablado de los colegios porque es lo que demanda ahora mismo el distrito como forma más urgente y porque creemos que la situación es muy grave nada más muchas gracias y ya para finalizar tiene la palabra el señor Atienza gracias señora presidenta señor Recuenco la verdad es que escuchándole decir que estos presupuestos no son realistas es que si cabe usted 2016 por 2014 está usted hablando de los presupuestos que usted mismo votó en junta de gobierno local igual de realista sería ustedes presupuestaron en gasto corriente no nos vamos a meter con los gastos extraordinarios que es verdad que eso va a depender de la financiación si se consigue o no se consigue no me voy a meter ustedes en operaciones corrientes en gasto corriente presupuestaron 146 millones de euros y usted mismo se ha reconocido que de esos 146 millones de euros que he presupuesto ¿cuánto ha ingresado? 142 132 perdón o sea que estarían igual de hinchados los suyos no 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 es que nosotros hemos presupuestado 2 millones no no respecto de esto solo hemos presupuestado de gasto corriente de gasto corriente 2 millones de euros más de 146 hemos pasado de 148 y he explicado como queremos obtenerlos efectivamente ustedes presupuestaron por poner un ejemplo 2 millones 174 mil 650 euros aproximadamente unos 2 millones de euros en ingresos patrimoniales presupuestaron ustedes ingresaron 900 mil pero ustedes tenían intención de ingresar 2 millones de euros y se lo alabo es decir las mismas críticas que me está haciendo hágaselas con usted que por cierto con su voto lo aprobó en junta de gobierno local yo lo que entiendo son las mismas intenciones ustedes ya he puesto dos ejemplos que me vienen queña al pelo Vados pero si fue el señor Álamo Cañadas quien se hartó de decir que iba a actualizar para que todos los Vados sean individuales o sean colectivos este ayuntamiento los cobrara bueno pues nosotros tenemos la misma intención que el señor Álamo Cañadas la misma es decir durante el año 2016 regularizar señor Recuenco respete un poco la intervención del señor no engañar a los vecinos usted sabe que hay unos plazos que se llama calendario fiscal el padrón está como está en el momento que el concejal delegado de Hacienda lo firma pero luego se puede hacer una regularización y liquidaciones individuales durante todo el año y a lo mejor lo que sí tendremos que discutir todos es vamos a ver sabemos que hay vecinos que no pagan el vado individual que hacemos les liquidamos un año o los cuatro años que hacemos eso sí que lo podemos decidir y acordar entre todos es decir les hacemos pagar los cuatro años como yo creo que deben personalmente porque bastante ya que llevan muchísimos años más sin pagar el vado les estamos perdonando años es decir que paguen lo que tienen que pagar o solamente les regularizamos la situación y que paguen el último año vamos a discutir eso si me ha puesto un ejemplo que ni al pelo otro ejemplo veladores me viene que ni al pelo y le voy a dar una novedad hemos descubierto que ustedes han liquidado más los veladores durante los dos últimos años porque algún funcionario no vamos a decir que la culpa es del equipo de gobierno parece que no eligió bien la tabla de calles que tenía que elegir según la ordenanza fiscal es un error humano no pasa nada pero este año vamos a regularizar precisamente esa liquidación y los veladores van a pagar lo que tenían que pagar no hay ningún problema eso es un error humano no le estamos echando de verdad señor Reconco que no le estamos echando en cara a nada sí pero se puede regularizar una cosa es el padrón por favor señor Reconco no abra este debate y otra es después de las liquidaciones individuales le vuelvo a repetir y se puede regularizar no engaña a los vecinos no confunda padrón con lo que estoy diciendo que es una mera tarea de inspección que se hace de oficio desde este ayuntamiento y también hemos descubierto que no todos los veladores están liquidando y efectivamente lo vamos a ir aliviendo porque el objetivo de esta delegación es que todo el mundo pague lo que debe ni más ni menos no queremos aumentar la presión impositiva ni la presión fiscal no queremos lo que queremos es que todo el mundo pague lo que debe y estamos convencidos como le he dicho que vamos a ingresar muchísimo dinero más si hacemos las cosas bien pero claro el trabajo hay que empezar a hacerlo y es lo que estamos haciendo es decir que los dos ejemplos es que me vienen queñal pelo de verdad y efectivamente hemos presupuestado tan solo que lo sepan los vecinos dos millones de euros más en ingresos corrientes de lo que ustedes presupuestaron en el año 2014 porque tenemos intención de crecer pero hay que hacerlo es decir yo voy a intentar iba a hablar coloquialmente pero mejor que no yo voy a intentar explotar los ingresos patrimonial los bienes patrimonial de este ayuntamiento todo lo que pueda porque eso significa doble beneficio generación de empleo porque incentivo precisamente que nuevos emprendedores tengan sitios donde poder hacer su actividad es decir genero empleo pero también genero ingresos a este ayuntamiento que viene muy bien para dedicar más dinero como dice la señora Cruz a lo social pero hay que generar esos ingresos ahora mismo estamos en torno a los 900.000 euros un millón y poco solo estoy proponiendo en el año 2016 intentar crecer al doble no sé si lo conseguiré pero me tengo que marcar ese objetivo de ser ambicioso ahora si soy conformista es sencillo díganme ustedes de dónde recorto 20 millones de euros según sus cuentas ¿de dónde? ¿despido a trabajadores? ¿no limpio la ciudad todos los días del año? díganme usted ¿cómo? si es muy sencillo si tengo que quitar a mis presupuestos 20 millones de euros le hago un reto díganme de dónde díganme de dónde atrévase a decirlo evidentemente ustedes hubiesen presupuestado de la misma manera respecto de esta diferencia ingresos-gastos no con el mismo reparto pero sí en ese sentido ustedes hubiesen presentado un presupuesto entre 146 y 148 millones de euros en gasto corriente lo mismo si hubiesen gobernado el reparto evidentemente no sería el mismo y luego lo de los bancos otro engaño a los vecinos señor Recuenco ¿por qué no cuenta cómo estaba la situación bancaria cuando ustedes tuvieron el gobierno de la ciudad si es que no tenían líquido en los bancos ni a usted ni a los vecinos prestaban los bancos ni a usted ni a los vecinos o le tengo que recordar banquia o le tengo que recordar banquia señor Recuenco por favor señor Recuenco por favor no había no había porque le vuelvo a repetir usted ha dado las cifras el nivel usted ha dado las cifras no las voy a discutir usted ha dado las cifras y yo le he dicho y lo he dicho antes que la capacidad de deudamiento de este ayuntamiento podría rondar los 80 millones de euros y usted ha dado la cifra no la voy a discutir es decir no llegábamos a esa capacidad de deudamiento teníamos capacidad suficiente porque presupuestariamente usted sabe como yo que aproximadamente hay 3 millones de euros en el capítulo 3 que es el pago de intereses bancarios y demás que no se han gastado en los últimos dos años usted lo sabe es decir que también había había capacidad presupuestaria para poder abordarlo y todos los informes de intervención eran favorables en ese momento y ahora porque ustedes y nosotros por unas cosas o por otras no hemos dejado este ayuntamiento en la peor de las situaciones tampoco la mejor es verdad porque la crisis nos afectó a todos pero no la hemos dejado en la peor de las situaciones ustedes y nosotros los dos que ahí no soy soy con usted generoso de verdad y de efecto señor Recuenco efectivamente la negociación es elección y yo creo que el señor López se lo explica perfectamente señor Recuenco hemos elegido primero intentar llegar a un acuerdo con Leganemos si es verdad pero también hemos dicho que vamos a seguir un orden natural primero con Leganemos también vamos a negociar con Unión por Leganés que son los terceros primero fuimos nosotros Partido Socialista segundo fue Leganemos el tercero en votos fue Unión por Leganés y luego negociaremos efectivamente con el que los ciudadanos situaron en cuarto lugar Partido Popular y seguiremos y seguiremos y es verdad que hemos tenido un contacto hemos tenido un contacto con ustedes y hemos sido sinceros les hemos dicho para poder negociar igual que le he dicho al resto de partidos políticos para poder negociar efectivamente vamos a esperar a ver cómo avanzan las negociaciones con Leganemos porque lo que yo no quiero negociar es una cosa con Leganemos y la contrario con ustedes quiero ser coherente entonces tendré que ver qué negocio con Leganemos y una vez que tenga esa negociación espero que positiva ver qué negocio con ustedes que espero que sea positiva es decir no estamos engañando y respecto del Urban vamos a ver si dice usted que no lo ejecutaron porque no quisieron lo del Urban ustedes hay que decirlo claramente sí y 14 millones de euros tuvieron ustedes en el año 2014 ¿dónde estaban? señor Recuenco por favor respete respete el turno al señor Adria se lo voy a decir claramente ustedes señor Recuenco por favor un ejemplo muy sencillo ustedes pidieron 14 millones de euros de préstamo lo pidieron ustedes no nosotros 14 millones de euros señor Recuenco de verdad respete un poco el turno que no lo han interrumpido a usted no creo que sea por reducción de deuda porque si le enseño el papel verá usted de qué proyectos tipo auditorio tipo auditorio municipal por poner un ejemplo quería ustedes financiar con los 14 millones de euros era todo obra los 14 millones de euros iban a obra no engañe no confunda las operaciones de tesorería con el préstamo que le estoy diciendo que eran de 25 millones de euros y ahora tan solo necesitamos 21 millones de euros 14 millones de euros que pidieron para inversiones tenían dinero del plan urban ya ingresado ya ingresado que lo vamos a tener que devolver ustedes en esos 14 millones de euros optaron por no hacer absolutamente nada aquí en fortuna esa fue su opción esa fue su opción millón y medio sí y el soterramiento ya lo tenemos finalizado y el soterramiento de basura ya lo tenemos finalizado en fortuna yo paso y lo veo es decir pero es una opción vamos a ver si hay que ser valientes es decir ustedes eligieron otras prioridades si no pasa absolutamente nada explíquenlas ustedes prefirieron hacer un polideportivo o intentar hacer perdón que no lo hicieron un polideportivo en el ganes norte o un auditorio para la escuela de música si no pasa nada cada uno tenemos nuestras prioridades eso no es criticar que lo de ustedes es mejor o lo nuestro es mejor lo que hay que ser valiente es decirle a los vecinos cuáles son nuestras prioridades y yo las digo y las digo y señora Cruz de verdad no ha debido entenderme yo no estoy engañado a los vecinos diciendo que voy a invertir 30 millones de euros este año yo lo que estoy diciendo que en el plan cuatrienal y lo he dicho siempre plan cuatrienal hay 77 millones de euros de los cuales 30 millones tenemos garantizada la inversión del plan cuatrienal y he explicado perfectamente porque hay que hacerlo a los vecinos para no engañarles que la capacidad de gestión de este ayuntamiento no nos permite gastarnos los 30 millones de euros en un año por eso no están presupuestados los 30 millones de euros en un año ojalá pudiéramos de verdad este ayuntamiento tuviera capacidad para decir vamos a arreglar 32 colegios este verano y sacamos el pliego 183 días por cierto se necesita para poder sacar un pliego y adjudicarlo 183 días esa es la media de este ayuntamiento que esperamos bajar a 90 y luego que ejecuten la obra en verano claro porque no vamos a molestar a los niños en 32 colegios que hacemos un solo proyecto que empresa tiene capacidad para hacer 32 proyectos solamente las grandes eso es lo que queremos pues mire ese no es nuestro modelo nuestro modelo es poder facilitar que se presenten cuantas más empresas mejor ese es nuestro modelo y la capacidad de gestión nos dice que tenemos que seguir un orden y lo decimos y estamos abiertos de verdad a discutirlo aquí en fortuna hemos preferido empezar por la situación por cómo está porque los técnicos así nos han aconsejado por el ya me voy a confundir seguro que digo el Gonzalo de Berceo es verdad porque pensamos que está peor que el Gonzalo de Berceo está peor que el Ginés de los Ríos si podemos hacer los dos a la vez estupendo pero no queremos engañar a los vecinos es decir de elegir uno vamos a elegir el Gonzalo de Berceo si podemos hacer los dos haremos los dos si podemos hacer uno este año y otro el que viene haremos uno este año y el otro el año que viene pero los 15 millones de euros los tenemos que repartir en todo Leganés y vamos a hacer el Gonzalo de Berceo vamos a empezar por ahí y el Ginés de los Ríos también tocará ¿cuándo? pues no lo sé eso dependerá de las prioridades que de verdad son los técnicos los que establecen no los políticos dependiendo del estado en el que están los colegios señora Cruz explico de nuevo lo de la silla de oro que parece que no me ha entendido vamos a ver hemos sido prudentes porque de no hacerlo así tendríamos que ir si al final la interventora nos dice que elijamos un modelo u otro a una modificación presupuestaria y hemos preferido que tenga el presupuesto de la fortuna un pequeño plus que es pequeño porque estamos hablando de 18.000 euros entonces hemos preferido meter esos 18.000 euros en gasto corriente y en subvenciones y luego elegir cuál es el modelo dependiendo de lo que nos diga la intervención general que tenemos que ir para hacer la silla de oros es decir hay veces el partido popular porque es el último gobernado que lo ha hecho vía capítulo 2 y otras veces que lo ha hecho vía capítulo 4 con la misma asociación sin cambiar no tiene nada que ver entonces como todavía no tenemos claro al final qué modelo es el que intervención general nos va a permitir decimos bueno aunque metamos 18.000 euros más no hay ningún problema porque o bien esos 18.000 euros van a ir a aumentar las subvenciones o a poder hacer más actividades culturales no hay ningún problema es así y así lo he explicado es decir no hay ningún problema para decir exactamente como es señor López le agradezco muchísimo su tono de intervención de verdad yo espero que efectivamente una vez que finalicemos la negociación con Leganemos tal y como ustedes también nos dijeron nos sentemos con ustedes y también haya un acuerdo ojalá de verdad eso es lo que deseo que tengamos un acuerdo con Leganemos tanto un acuerdo con Unión por Leganés también deseo un acuerdo con el Grupo Municipal Ciudadanos y también deseo un acuerdo con el Grupo Popular sería lo ideal pero vamos eso estoy hablando de lo ideal ahora tenemos muy clara cuáles son nuestro orden de preferencia guste o no guste pero es lo que hemos optado porque en una negociación hay que optar y efectivamente hemos respetado hemos respetado en la negociación el orden por el que han puesto los partidos políticos los vecinos y luego respecto al acondicionamiento de plazas públicas pues en los papeles no me he traído cuáles son las definiciones señora Cruz pero me imagino que podremos preguntar a la delegación de Medio Ambiente cuáles son lo que sí le puedo decir es que lo que hemos presupuestado son proyectos o bien que ya teníamos hechos en la época de 2007-2011 o bien que ha dejado hechos el Partido Popular en la época 2011-2015 cuáles van a ser no lo sé yo sé de uno pero no sé si estará dentro de esos que se dejó hecho que fue el de Zarza Quemadal de la Plaza de Serena pero lo sé de memoria aquí en Fortuna no sé si quedó alguno pendiente del plan Estrena que serían proyectos que sí están hechos algunos será y me estoy alargando demasiado siento mucho de verdad que me tenga alargar y luego respecto de lo bueno sí por no esconderme de lo de los cargos de confianza si es que de verdad o sea nosotros estimamos que efectivamente necesitamos ese número de cargos de confianza que hemos establecido y necesitamos también que es mucho menos que el que tenía el Partido Popular si hablamos solo de cargos de confianza ¿de acuerdo? de personal eventual para entendernos y hemos visto que debido a que solo somos siete concejales en el equipo de gobierno necesitamos más personas para dirigir y hemos nombrado efectivamente bastantes más directores generales que el Partido Popular si no nos duele de verdad decir lo que es pero se lo he explicado antes con cifras la diferencia es decir que con carácter general tenemos menos que la legislatura anterior y por no hablar solo del PP también tenemos mucho menos que la última legislatura del Partido Socialista antes de esta si no hay ningún problema decirlo ahora lo que no pensábamos nosotros si que íbamos a sacar seis concejales si que íbamos a gobernar con seis concejales más el apoyo de Izquierda Unida con uno cuando tú planteas un programa electoral como todos los partidos políticos no solo el Partido Socialista es que lo que esperamos es sacar al menos 14 concejales claro y el planteamiento lo haces así ahora gobernando con siete de verdad necesitamos más personas que en esta que es lo que le he dicho a usted es decir si el Partido Popular tenía más gente confirma que nosotros bastante más gente confirma que nosotros es decir que en eso también hemos reducido y luego lo de los sueldos en mi último sueldo como concejal de la oposición fueron 34.000 euros brutos anuales luego ahí descuenten ustedes no importa decirlo a mí no me importa decir mi sueldo 34.000 euros brutos ahora el sueldo está en 40.000 brutos para el concejal de la oposición que menos cobra vamos salvo que elija indemnizaciones evidentemente que creo que solo hay un concejal en toda la corporación que haya elegido indemnizaciones pues sí efectivamente han subido pero también es verdad que los concejales delegados en la anterior legislatura cobraban 62.000 brutos y ahora los concejales delegados del Partido Socialista de Izquierda Unida cobramos 60.000 hemos reducido 2.000 a algo 61.000 pero un poquito es una reducción simbólica que es lo que quería decir señor Recuento es verdad que es una reducción no no es menos es un poquito menos es un poquito menos si quiere y además se lo puedo se lo puedo demostrar pero es un poquito menos es verdad es simbólico es cierto pero bueno yo sí que no hago demagogia con mi sueldo porque efectivamente más o menos limpios son unos 3.000 euros no llega a lo mejor a los 3.000 euros limpios al mes de los cuales yo también dono dinero yo también dono dinero 375 euros todos los meses a mi partido político a la fundación de mi partido político y también hago donaciones voluntarias a Cruz Roja en mi caso por ejemplo claro que hago donaciones voluntarias pero no lo voy recacareando diciendo que es que es para que ganemos tres veces mire usted el sistema que se establece al final lo establecemos todos los partidos políticos es que parte del sueldo de los concejales sirve también para financiar los partidos políticos no pasa nada si eso se lo puede explicar al vecino mediante aportaciones voluntarias que hacemos todos los concejales de todos los partidos políticos de todos los partidos políticos por favor guarden silencio me da igual que sea vía directa o vía indirecta me da igual porque al final el ejemplo de Pablo Iglesias por poner un ejemplo que ya sé que no es de su partido político que dice voy a donar el dinero a la tuerca y que es la tuerca y para qué sirve la tuerca eso sí que es engañar a los vecinos es mucho más sencillo decir no mi dinero va a ir al partido socialista obrero español a su fundación es mucho más sincero y eso sí que no es engañar a los vecinos si no pasa nada por hablar de verdad que nuestros sueldos son transparentes ahora si yo calculara lo que gano por hora gano muchísimo menos que el personal que menos cobre de funcionario laboral de este ayuntamiento de Leganes por hora muchísimo menos pero eso no lo dicen eso no hace falta decirlo admitimos la decisión claro no hace falta decirlo no no porque esto es voluntario aquí uno está porque quiere es así de claro es decir yo le puedo dedicar todas las horas que le dedico porque me apetece nadie me obliga nadie me pone una pistola y aquí todos ustedes los que estamos aquí sentados estamos para lo mismo de manera voluntaria y le dedicamos muchísimas horas a esto digan también eso a los vecinos le dedicamos muchísimas horas a esto lunes, viernes, sábado y domingo o no o no es verdad que todos le dedicamos muchas horas a esto pues dígamoslo también a los vecinos no nos quedemos con lo malo y con lo demagogo por favor por favor guarden silencio por favor y respecto de las sentencias judiciales es verdad que tenemos un problema que tenemos que solucionar entre todos no me quiero extender muchísimo más pero sí quiero decirlo aquí sí que espero la colaboración absolutamente de todo y señora de Castro antes se lo he explicado es verdad que 183 días para adjudicar un contrato son muchos espero reducirlo a 90 lo que es lento la administración o los tiempos del partido político pero también es que estamos en una administración garantista señora de Castro es decir yo no puedo adjudicar directamente a una persona que pasa por la calle porque me apetezca a mí yo tengo que cumplir unas garantías unos requisitos que no solamente me exige la legislación estatal sino también la legislación de la Unión Europea y exige un plazo mínimo de exposición para que se puedan presentar cualquier empresa y exige que tenga un cumplimiento de determinados informes y determinados procesos para que se garantice que efectivamente esa es la empresa que tiene que llevárselo y no otra porque tenga la mejor oferta porque sea la más barata y demás claro es que nos damos de una ley garantista precisamente para protegernos de la arbitrariedad y es verdad que es muy lenta donde gané estamos en una media actualmente de 183 días para adjudicar un contrato desde que se inicia hasta que finaliza yo fíjense mi objetivo no es muy ambicioso es reducirlo a 90 que es a la mitad pero es que se podría reducir un poquito más yo lo sé pero soy consciente de que el personal que tenemos es el personal que tenemos que hemos pasado de 1800 a 1400 trabajadores en 5 años tenemos los recursos que tenemos la ley nos limita el crecimiento de personal funcionario por la tasa de reposición que se aprueba en el Estado es decir estamos limitados y lo que este concejal y este equipo de gobierno no va a hacer es soltarse la ley eso se lo garantizo y si tenemos que cumplir los pasos los cumpliremos para todos pero los pasos de la administración son los que son pero entienda que es para proteger el dinero público de los abusos que en otros sitios estamos viendo que se está produciendo el de ganés a fecha de hoy ni un solo caso de corrupción muchas gracias bueno muchas gracias una vez finalizado ya el punto número 2 pasamos a ruegos ¿hay algún ruego? pasamos a preguntas ah como no había levantado el dedo por eso si es que cuando cuando mira por allá cuando levanta el dedo bueno nada uno muy rápido vecinos nos han dicho que bueno nos han hecho el ruego de que se limpien los contenedores al parecer los contenedores están bastante sucios por dentro entonces que sea más regular la limpieza de los contenedores para que no huelan para que no tengan suciedad vale yo ya os lo traslado ya a la delegación correspondiente y también han pasado ahora preguntas hay alguna pregunta hay una de de la vocal vecino de la asociación de vecinos sí en voce señor la primera es la de por escrito la señora de caso bueno pues para no alargarme mucho los vecinos nos están trasladando a diario a los representantes de la asociación de vecinos problemas de convivencia que están surgiendo en el barrio de forma muy habitual y que se están convirtiendo en verdaderos problemas con motivo del albergue que hay es que no sé como se llama creo que es albergue puerta abierta que está instalado en la peseta entonces creo que se ha convertido en un problema real para el distrito de la fortuna porque además de que las personas que están siendo tratadas allí corren grave peligro porque cruzan por la M40 y por la carretera de forma pues no en todas sus facultades por decirlo de alguna manera también tenemos el problema de que se suelen instalar en los parques infantiles o en las muy cerca del género de los ríos sobre todo en la zona de las entradas de la zona infantil entonces bueno pues están produciendo problemas porque estas personas pues defecan orinan en los parques delante de los niños van normalmente con botellas de cristal y se ha producido se han llegado a producir incluso enfrentamientos con los padres porque claro los niños están en el parque y ven cosas que no deben de ver entonces bueno pues los vecinos nos piden que de forma urgente se planteen alguna serie de medidas porque la situación está llegando pues eso a padres que se pelean con personas de este tipo por situaciones extremas y sí que es verdad que se ha llamado en algunas ocasiones a la policía pero nos ofrece pocas soluciones queríamos saber cómo está la situación del problema y qué soluciones nos ofrece sí bueno decirle que perdón un momento los vecinos nos han pasado fotografías nos han hecho llegar fotografías porque este tema ya lleva circulando bastante tiempo entonces nos hacen llegar fotografías para que se las traslademos incluso y para que ustedes puedan ver la gravedad de la situación las tengo aquí si las quieren ver son fotografías que nos han pasado los vecinos porque también hay un problema de limpieza o sea los parques se quedan de forma que no se quedan inutilizados para los niños les podemos pasar las fotos que nos han hecho llegar los vecinos bueno muchas gracias decirla que bueno que se ha creado una comisión en la cual estamos teniendo reuniones con el albergue en la cual estuvo una persona de su asociación el mes pasado mantuvimos una reunión con los del albergue porque le dijimos que también tenían que ellos ya que el problema nos lo traslada el albergue y es un tema de Madrid que también tienen ellos algo que ver en esta situación les trasladamos las fotos que también ustedes están hoy dando aquí nos dijeron que alguno de los que le da fotos era del albergue pero que otros no tenían conocimiento nos dijeron que el día 30 otra vez nos volveríamos a reunir con ellos porque nosotros lo que decíamos que si nos están que si la fortuna estamos teniendo este problema ni nos lo están trasladando a Leganés que bueno ellos decían que no podían hacer nada no los podían tener encerrados pero que algún educador de los que tienen allí que nos lo pongan aquí en el parque es cierto que la policía no puede hacer nada porque con estas personas además no pueden hacer nada lo único que hacen es cuando están en muy malas situaciones llamar al SAMU como lo han llamado y llevárselo al hospital o llamar al albergue para que trasladarlo al albergue es un caso que la verdad sabemos que es muy difícil porque sabemos que son personas que están en plan de rehabilitación y lo que sí es verdad que también he pedido una reunión con el Ayuntamiento de Madrid llevo un mes esperando a que me den una reunión porque también ellos tendrán algo que decir en esto porque es verdad que se cruzan por donde no deben de cruzar pero si también la policía local de Madrid estuvieran por donde está el centro del albergue también podrían decir que no se tienen que pasar por ahí que hay un paso elevado ni a cinco minutos del albergue lo que pasa que aquí Madrid se está lavando las manos como está en el término municipal de Madrid y todos no lo estamos es verdad asumiendo todo el problema el barrio de la fortuna decir que es verdad que el limpieza también nos trae más problemas que hemos tenido hasta que pintar nuevamente los bancos pero es que es muy difícil es muy difícil de cortar este tema si no nos ponemos de acuerdo el ayuntamiento de Madrid y nosotros porque también claro es muy fácil poner un albergue a escasos metros de la fortuna y ahora nosotros tener que aguantar lo que estamos aguantando y de verdad y quiero también aquí dejar muy claro ya que esto se queda grabado quiero decir que no por esto los vecinos de la fortuna son antisociales antisociales lo que pasa que están cansados es cierto de que todo lo que no quieren ponernos ahí en el límite de Madrid nos pasó con las mimbreras nos está pasando ahora con el albergue y es verdad que la fortuna pues también lo sufre es que somos los que lo sufrimos porque yo he hablado también con los de la peseta nos sufren menos que la fortuna porque en la peseta hay espacios que son cerrados y claro los niños juegan en los espacios de los bloques cerrados y no van tanto como en pasan este barrio que van más los niños al parque decir que bueno que vamos a tener otra nueva reunión el 30 de marzo en la cual esperemos a ver que solucionen los del albergue vamos a ver que lo que nos plantean y también comentar que nos comentaron que bueno algún miembro de la asociación porque tienen mesas allí ellos también de comisión de mesa con otras asociaciones que son las de las águilas la de la peseta y claro como en este tiempo de atrás no había habido contacto con el albergue pues las asociaciones nos decían que había una mesa de comisión que estaban varias asociaciones y la policía de Madrid para poder hablar de este tema y llegar a la preocupación de los diferentes barrios decir que estamos en ello pero decir que tampoco a estas personas les podemos prohibir que entren en nuestro barrio son personas que están en plan de rehabilitación pero que intentaremos también que el albergue y el ayuntamiento de Madrid no solamente nosotros también hagan algo sobre esto porque claro es muy fácil ponerlo en el término municipal de Madrid y sufrir siempre las consecuencias el barrio decir que estamos en ellos y además han creado los vecinos una comisión con la cual y una persona de su asociación nos reunimos con el albergue porque le hemos trasladado de que queremos soluciones para esto nosotros a la policía a la policía local le hemos dicho que cuando porque el albergue nos lo han transmitido que cuando vea una persona que está en muy mala situación pues que llamemos al albergue que ellos bajan y lo recogen pero claro a veces llaman a la policía local y dicen que no pertenecen a ese albergue cosa que me extraña la policía local entonces es cuando llaman al SAMU y le llevan al hospital decir que estamos trabajando en ello porque es una cosa que también me preocupa a mí porque aquí va a pasar alguna desgracia porque los padres y sobre todo los abuelos ya no no se pueden controlar ante esta situación y la verdad que es que también esas personas lo tienen todo perdido y por más que les digan si es que ni a la policía le hacen caso porque lo tienen todo perdido y yo de verdad que estamos en ello estamos reuniéndonos con el albergue y he pedido una reunión al Ayuntamiento de Madrid que llevo un mes esperando a que me convoquen en una reunión señor a ver y luego me lo pasa por escrito si se la puedo responder se la responde señora Mico lo que quería saber es el grado de ejecución de los tres proyectos urbano en el área social iniciados por el gobierno del partido por la reglante y la legislatura gracias han finalizado el 31 de diciembre si esperamos que lo haría un informe ya que procede por el éxito de la ejecución de los tres proyectos de forma más específica que quiere que sea lo informa usted o no sé si lo informará usted o entiendo que los técnicos y si puede ser a todos los grupos municipales pues mucho mejor si si vale pues ya una vez que ya no hay más preguntas a ver Ricardo nada muy sencillita ¿cuándo fue la última vez que se ha reunido con el albergue? con el albergue nos reunimos a mediados de febrero tengo la fecha yo como no tengo aquí en la agenda tengo y el 30 de marzo tenemos otra reunión a las 11 de la mañana aquí con una comisión de vecinos que que se ha creado referente a esto porque como no quiero que pase una desgracia que va a ocurrir pues creo que una comisión de vecinos junto al albergue junto a nosotros estamos a ver que solución podemos dar a esto porque es verdad que tiene muy mala solución porque a esa persona no le podemos prohibir tampoco el paso nosotros aquí y además en realidad son enfermos también señora González sí una pregunta para que la responda por escrito porque entiendo que viniendo para acá pues me la paso la voy a pasar por correo electrónico viniendo para la fortuna me he pasado por la calle Euskadi en la calle Euskadi subiendo como saben todos ustedes se sube la cuesta nada más pasar la gasolinera a mano derecha hay una especie de camino que da lo que es el parque lineal quería saber si ese acceso que hay está habilitado para vehículos ¿está habilitado para vehículos? vehículos vale pues me lo pasa usted y luego le respondo bueno pues una vez ya terminado las preguntas se levanta la sección muchas gracias 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 Gracias.